Ya estamos a finales de año, y por eso mismo hemos decidido hacer una recopilación de todos los datos de todos los personajes de Miraculous Ladybug que quizá no conocías hasta el día de hoy, con datos de tu serie favorita. ¿Ya te sabías todos estos datos? ¿De verdad eres tan fanático? ¿Por qué no lo ponemos a prueba? ¿Qué? ¿Estás retándome? Te reto a que te quedes hasta el final de este video, y vayas contando uno por uno qué datos ya te sabías y qué datos todavía no, para que al final me digas acá abajo en los comentarios, ¿vale? ¿Te consideras un verdadero fanático de la serie? Vamos a comenzar con este video. Vamos a comenzar esta recopilación con la protagonista Marinette Ladybug, ¿vale? ¿Qué tanto de esto te sabías? Número 12 El nombre de Marinette podría significar literalmente Pequeña María, ya que está formado del modificado nombre francés Marion, más el diminutivo francés, sufix guión et. Basándonos de que la composición de estas dos cosas forman el nombre Pequeña María, en francés ésta está muy relacionado al nombre común que tienen las Catarinas, además de estar relacionado con otras culturas, como por ejemplo, de carácter bíblico, María, que también es conocida como Nuestra Señora, o como sonaría en inglés, Our Lady. Aunque esto solo es una pequeña suposición componiendo estas dos cosas en francés. Por otro lado, sus apellidos Dupain Cheng significan respectivamente Dupain que viene del pan o pan, literalmente, haciendo referencia al trabajo que tiene su padre y su madre. Mientras que su apellido chino Cheng significa completa, terminada, o también podría significar sincera, honesta o verdad, literalmente. Una cosa bastante, bastante curiosa. Número 11. El verdadero nombre de Marinette parecía ser que iba a ser Marietta, en referencia al nombre que tenía en los primeros cómics dibujados por Thomas Astru, los cuales se llamaban The Mini Menas Ladybug, que por su traducción al español significa La Mini Amenaza Ladybug. Una de las portadas de La Mini Amenaza Ladybug, de hecho, ya la han podido ver todos ustedes, salió en el capítulo Demo Ilustrador de la primera temporada. Por los tonos que parece ser que tenían las portadas de estos cómics, parecía ser que la idea original de la serie, o al menos ese primer concepto, no era algo para todo el público como lo que es justo ahora. De hecho, incluso, parece que Ladybug está siendo perseguida por la policía. Antes de continuar con este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de este canal. Si este video te está gustando, dale like. Número 10 Hablando de las referencias de estos cómics llamados La Mini Amenaza Ladybug, Cat Noir tenía otro diseño completamente distinto, y que de hecho apareció hasta tiempo después en estos cómics. Incluso podemos ver cómo Marinette se encuentra manejando, lo cual daba a entender que probablemente este personaje, que en este caso se llamaba Marietta, era mayor de edad, o al menos ya tenía la edad suficiente para manejar. E incluso hay referencias a Spider-Man en portadas de estos cómics, como por ejemplo la del número 15, que básicamente parece que es una referencia muy clara al cómic de Spider-Man No More. Incluso, por otro lado, una de las portadas parece que hace referencia al anime Naruto, debido a que si podemos ver el ojo de Ladybug, parece como si tuviera el Sharingan, un poder que es muy utilizado prácticamente en toda la trama de Naruto, y que aquí parece que es en forma de Katarina. Aunque estas portadas eran algo falso, falso me refiero a que nunca llegaron a nada más, es bastante interesante ver cómo era la idea de un personaje, quizá un poquito más maduro de Marinette. Un contraste completamente distinto al personaje que tenemos hoy en día, en la caricatura que hemos visto hasta el día de hoy. Número 9. Bridget nunca existió. El personaje que todos pudimos ver en el Ladybug PB, que salió en el año 2012 y que parecía un anime, básicamente se llama Marinette. Nunca se llamó Bridget. En realidad fue el fandom el que le puso este nombre de Bridget a este personaje animado en 2D, para diferenciarla de la Marinette en su versión en 3D. Y ya ahorita, pues básicamente todos reconocen a este personaje animado 2D como Bridget, y a la otra personaje como Marinette. Incluso hay miles de historias, fanfics, cómics, de todo, en donde básicamente hacen que Bridget y Marinette sean primas. Y con todo lo que hemos visto que ha sucedido en la serie, como por ejemplo la inclusión de Félix en la serie original, y siendo el primo de Adrien, realmente no nos sorprendería si en algún futuro deciden incluir a Bridget como hermana o como prima lejana de Marinette. Sería una idea bastante, bastante loca, ¿cierto? Déjalo acá abajo en los comentarios, ¿te gustaría? Número 8. Algo malo le pasaría a Marinette si usaba en exceso el amuleto encantado, o al menos ese era el concepto que se tenía cuando se estaba planeando el PB de Miraculous. Por el momento lo único que pasa cuando Ladybug usa su amuleto encantado en exceso, o al menos una vez, es que se destransforma, el tiempo de transformación se le va agotando. Sin embargo, acá le iba a pasar algo malo, realmente no sabemos qué cosa mala le iba a suceder en particular, pero aún así le añade un concepto bastante interesante a la serie si es que hubiese perdurado hasta la que conocemos ahora. Definitivamente incluso podría haber tenido una temática más adulta, quizá. Por lo que hemos visto hasta el momento de la mini amenaza Ladybug de estos cómics, y de lo que se tenía planeado para el PB, todo parece indicar que la trama de Miraculous iba a ser un poquito más madura que la que tenemos ahora. Con madura me refiero a para un público un poquito quizá más adulto, pero probablemente esto cambió cuando Jeremy Sack adquirió los derechos de la serie y decidió transformarla en formato 3D. Número 7. El verdadero nombre de Akuma de Marinette ¿Y cuántas veces ha podido ser akumatizada a lo largo de la serie? En el episodio de Ladybug de la temporada número 3, cuando Mayura crea al sentimonstruo gracias a Lila y básicamente expulsan a Marinette, Hawk Moth intenta akumatizarla, y ahí es cuando se revela su verdadero nombre como Akuma. El fandom tenía antes de este episodio un nombre ya para Marinette akumatizada, así como lo tenían para Adrien, Cat Noir, si fuese akumatizado. En el caso de Adrien era Cat Blanc y en el caso de Marinette era Miss Fortune. Sin embargo, esto cambió hasta que se reveló cómo sería el verdadero nombre de Akuma de Marinette en este episodio, el cual básicamente es Princess Justice o Princesa de la Justicia. Hablando de las veces en las que Marinette ha podido ser akumatizada, pero no lo es, prácticamente tenemos los episodios de Zombie Sue, el de Camaleón y también en el episodio de Ladybug. También tenemos en el episodio de Cat Blanc como es que Hawk Moth trataba de akumatizarla. Quizás sea un poco aventado decir esto, pero es probable que en el futuro de la cuarta o quinta temporada, Marinette sí se vaya a convertir en una Akuma. Creo que todas estas pistas no son casualidad, y parece que Hawk Moth trae ganas de akumatizarla desde hace bastante, bastante tiempo, tanto así que ya había pensado un nombre para ella. Cuando llegue ese momento, estoy seguro de que va a ser muy impactante. Número 6. Las predecesoras de Marinette Dupain-Cheng como portadoras de Miraculous. Aunque quizás todavía no lo sabes, Miraculous tiene más mitología de la que nos han explicado. Ya lo hemos visto en el Grimorio de los Miraculous y en muchos otros lados. Sin embargo, hablando particularmente de Marinette, ella es la tercera persona de origen francés que usa el Miraculous de Ladybug. Antes de ella estaban Juana de Arco y la Coxie Nett. Además, también ella es la segunda persona de origen chino que usa el Miraculous de Ladybug. También es del gato, el del dragón y también el del zorro. Sus antecesores fueron Piao Chong, Hei Mao, Hua Mulan, y aún no se sabe quién particularmente, pero también hubo alguien que usó el Miraculous del zorro. Antes de ella, al menos. Por otro lado, Marinette es la segunda persona de origen francés en usar el Miraculous de Cat Noir. Obviamente, la primera persona fue Adrien Agreste. Número 5. Según el episodio de Chris Master, Marinette es la persona mejor portada en todo el mundo. O al menos eso es lo que dijo Santa Claus en este episodio. Esto sí que da tintes de una posible Mary Sue. Si no sabes qué es una Mary Sue, te invito a que lo investigues por tu propia cuenta y te vas a llevar una gran sorpresa. Quizá en el futuro podríamos explicarlo acá en el canal para que te saques de dudas. Pero sí, Marinette es la persona mejor portada de todo el mundo. Número 4. Marinette es diestra. O al menos así es como es canónicamente, pero también depende de los errores de animación, ya que en varios episodios, como por ejemplo Gitar Vilan, se ve que es zurda. La realidad es que es diestra, sin embargo, como dije por errores de animación, a veces es zurda. ¿Ustedes qué son? ¿Zurdos o diestros? Yo particularmente soy diestro. Déjalo acá abajo en los comentarios, ¿vale? Número 3. Marinette tiene una cuenta en Instagram en donde ha revelado muchos datos interesantes y la puede seguir. Arroba Marinette Designed. En su cuenta de Instagram, como bien hemos dicho, ha revelado bastantes datos interesantes, como por ejemplo que el primer diseño de moda que hizo fue cuando tenía 5 o 6 años. También menciona que cuando era pequeña tenía miedo de perderse en el metro. Bueno, eso es algo más común, creo yo. También menciona que solía ir a clases de baile con su padre. También por otro lado ha mencionado que ella siempre suele probar algunas recetas de su padre, es decir, sirve como experimento para decirle si sabe bueno o si le falta algo. También menciona que medita en las mañanas con su madre. También menciona que siempre lleva su kit para coser en su mochila de la escuela. Número 2. El signo de Marinette del Zodíaco es la serpiente. De hecho, eso nos podría haber dado una pista de cuántos años tiene exactamente, ya que por mucho tiempo Thomas Astruc ha mencionado que realmente las edades de los personajes no sirven de mucho y que por eso no las pone. Sin embargo, basándonos en que básicamente Marinette es el signo zodiacal de la serpiente, eso quiere decir que nació o bien en el año 2001 o 2013, son los años más recientes que ha tenido la serpiente. Obviamente no pudo haber nacido en el 2013 porque si no sería una niña, por lo tanto eso nos parece indicar que ella nació en el año 2001. Kagami por su lado menciona que ella es del signo zodiacal chino del dragón. Los años del dragón por su parte han sido en el año 2000 y en el año 2012. Obviamente por la edad de Kagami ni de chiste pudo haber nacido en el año 2012, así que asumimos que ella nació en el año 2000. Si nos basamos en el hecho en el que Miraculous Ladybug apenas ha transcurrido un año desde que inició todo, es decir, desde la desaparición de la mamá de Adrien que fue básicamente lo que inició la serie y cuando Hawk Moth empezó a hacer las akumatizaciones, y si Ladybug por alguna razón está transcurriendo en el año en el que inició, es decir, en el año 2015, podríamos decir entonces que Marinette estaría cumpliendo 14 años en el episodio de la Befana, mientras que Kagami evidentemente en ese año tenía 15 años. Y decimos que ha transcurrido un año desde todo esto porque en el último episodio de la temporada 3 que vimos, es decir, el de Félix, nos mencionaron que ya se había cumplido un año de la desaparición de la mamá de Adrien, por lo tanto todos los hechos anteriores a ese último episodio de la temporada 3, como la Befana y muchos otros, ya habían transcurrido, es decir, que Adrien por su lado cumplió 14 años en el episodio de Bobbler. Eso quiere decir, si nos basamos en esto, que Kagami es un año mayor que Adrien y que Marinette, y que básicamente Luca es dos años mayor que Marinette y Adrien también. Número 1 Todo esto sonaba como algo bastante, bastante hermoso, ¿cierto? Pues lamentablemente en el doblaje que podríamos considerar como canónico, es decir, el francés, este diálogo se corrigió y más bien dijeron que el signo zodiacal de Marinette era el de Leo, al menos en el doblaje en francés Marinette mencionó aquello. Basándonos de esto particularmente, podremos decir entonces que el cumpleaños de Marinette es entre el 23 de julio o el 22 de agosto, entre cualquiera de estos días cae su cumpleaños. Eso quiere decir también que el episodio de la Befana transcurre entre esas fechas. Y también esto se mezcla con la posibilidad de que sea mencionado muchas veces que podría existir un Miraculous del Zodíaco Occidental que podrá representar el de Leo. Aunque todo esto no está confirmado, lo que sí es un hecho es que Marinette dijo ser del signo zodiacal tanto de la serpiente como de Leo, dependiendo del doblaje en el que hayas visto el episodio de Ikari Gosen. Ahora pasemos con Adrien, otro de los protagonistas del show. Hasta este momento, cuánto ya te sabías y cuánto no. Número 12 Adrien Agreste fue creado en el año 2012. ¿Qué edad tenías en el año 2012? ¿Qué estabas haciendo? ¿En qué escolaridad ibas? Bueno, pues en este momento de la historia, Adrien Agreste fue creado. Un dato que a lo mejor no todos saben es que Adrien sí fue creado a raíz de Félix, quien es este personaje que seguramente ustedes ya han visto en versiones anime de la serie. Justamente en ese año 2012 se lanzó el Miraculous Leibach PB, en donde los protagonistas tenían una animación 2D que se asemeja demasiado a la de una animación japonesa. Lo que la mayoría de la gente desconoce es que por el contrario, Marinette siempre se llamó Marinette. Bridget fue el nombre que en realidad el fandom le puso a la versión 2D para diferenciarla del modelo 3D que ya todos conocemos. Sin embargo, con Adrien Agreste pasa algo diferente, y es que en realidad Félix sí es diferente de Adrien. Este personaje jamás se llamó Adrien. Antes se llamaba Félix, y luego entonces, cuando decretaron que sería mejor cambiar al personaje por alguien más alegre, y no tan serio ni tan cliché como lo dicen los propios creadores de la serie, decidieron entonces ponerle el nombre de Adrien Agreste. O Adrien si lo estás viendo en español castellano, o Adrien si lo estás viendo en inglés o en español latino. Ahora que lo pienso, ¿cómo le dices tú a este personaje? ¿Adrien? 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 ¿Cómo? Déjalo acá abajo en los comentarios. Número 11. El teléfono de Adrien, y si alguien gusta marcar y etiquetarme, ya sea en Twitter, Facebook o Instagram, ¿qué le salió? Por lo que se reveló en el episodio CopiGato, según todo esto, es el siguiente, así que anótalo o toma el screenshot. 33-63-51-24. ¿Alguien gusta marcar para corroborar que sí sea de él y etiquetarnos para saber qué le salió? De hecho, como curiosidad extra de este video, hace unos días subí un video de curiosidades de Miraculous Ladybug desconocidas y publicamos el número de Gabriel Agreste. Algunas personas efectivamente sí llamaron a este número y me dijeron que le salía que era de Guadalajara, un estado de aquí de México. ¿Será que en realidad Adrien y Gabriel sean de Guadalajara? ¿Alguien quiere corroborarlo? Número 10. De hecho, esto no sé si sea algo tan halagador para Cat Noir como personaje, pero de hecho, tanto como Cat Noir como con Adrien, él ha sido afectado la mayoría de las veces por alguna kuma o siendo akumatizado de todo el equipo de superhéroes que ya hemos visto que existe hasta esta temporada, con un total de 18 veces. Sin lugar a dudas es el personaje que más ha sido afectado por una kuma, o mejor dicho, poseído, pero también ha sido akumatizado así que también cuenta. Si lo ponemos en una escala en total contra Chloe Bourjois y las veces que ella ha sido akumatizada, me pregunto quién estará peor. A ver, te pongo un reto para que me lo dejes acá abajo en los comentarios. De estas 18 veces, ¿tú sabes cuáles son a las que me estoy refiriendo? Te doy una pista. ¿Cupil Negro? ¿La Tieti Litera? ¿Princesa Fragancia? ¿Disfurber? ¿Zombie Sue? ¿Maledictator? ¿Puedes completar las demás para que den un total de 18? Déjalo acá abajo en los comentarios. Te leo. Número 9. El nombre de Adrien, al menos hablando de su origen, en francés viene del romano que significa adrianos, que significa de Adria. En los días del imperio romano, Adria era una ciudad en el norte de Italia y el mismo nombre del mar Adriático. El mar Adriático es conocido por la arena de color oscuro en sus playas y por esta razón el nombre también se traduce comúnmente como oscuro. Y hasta aquí a lo mejor no te parezca nada extraño todo lo que estamos diciendo, pero este punto tiene algo en particular y es que su apellido Agrest significa rural en francés. Sin embargo también es el nombre francés para la mariposa Grel, por lo tanto su nombre completo puede tomarse como Mariposa Oscura. Si así lo quieres ver, ¿Mariposa Oscura? Algo aquí me está cuadrando demasiado con Hawk Moth quien es su padre, ¿cierto? ¿Será esta acaso alguna referencia muy oscura dentro de la serie? ¿Será que siempre nos dieron el spoiler de que Adrien iba a ser akumatizado? Pues no lo sabemos exactamente, pero aquí hay una curiosidad bastante interesante. Número 8 Adrien es el segundo hombre que ha manejado el Miraculous de Ladybug en el capítulo de Reflect Doll como Mr. Bug. De hecho la persona que antes lo manejó se llama Mika Sojolin. Este fue un antiguo portador del imperio azteca, es decir, estuvo en Latinoamérica. Ya sabemos que los Miraculous viajan alrededor de todo el mundo cuando algo no está bien que digamos. Así que Adrien ha sido el segundo hombre en manejarlo, sin embargo si lo comparamos con Marinette quien de hecho ella es la primera mujer que usa el Miraculous de Cat Noir. Pero bueno, regresando a Adrien en particular, él es la cuarta persona de origen francés que usa el Miraculous de Ladybug. Antes de él estaban Juana del Arco, la Coxinelle y su compañera Marinette. Así que eso lo hace la cuarta persona de origen francés en usar este Miraculous. Número 7 Parece que los personajes de Miraculous aparte de tener cuentas de Instagram que ya son muy bien conocidas por todos, también tienen correos electrónicos y Adrien no ha sido la excepción. De hecho en Gorisila se revela que el email de Adrien es el siguiente, adrien.agrest.mode. De nuevo, ¿alguien le gustaría mandar un correo para comprobar que esto exista? Digo, obviamente el dominio no va a existir, pero a lo mejor hay alguien que ya hizo este correo con estas mismas palabras, así que quién sabe qué tal si alguien te contesta. Hablando particularmente de las cuentas de Instagram, ahí Adrien ha revelado muchas cosas bastante interesantes. Número 6 Se ha revelado que Adrien siempre ha querido un hermano, sin embargo lo más cercano que ha tenido a un hermano es un primo que de hecho es Félix y que resulta ser que ya no es la misma persona buena onda como la que era antes. También a través de sus cuentas de Instagram, Adrien ha mencionado que efectivamente él cree que el brazalete que Marinette le ha dado es de la buena suerte después de que ha ganado dos competencias de esgrima. ¿Pistas para el Adrien? Ok, no. La verdad es que no podemos tomar esto como una pista, pero sí como algo de amistad muy bonito. Recuerda las palabras de Adrien, solo eres una buena amiga. Número 5 De hecho Adrien ha mencionado a través de ese medio que le gustaría vivir en una casa más pequeña. Ya sabemos que tiene una mansión gigante, pero él ha mencionado que aparentemente no le gusta del todo porque dijo que desearía vivir en una casa pequeña. También ha mencionado que en los descansos de las sesiones de fotos que llega a tener le gusta leer novelas clásicas. ¿Cuáles les gustarán? No sabemos todavía porque no lo ha dicho, pero ¿tú qué crees que a Adrien le guste leer? ¿Tienes alguna hipótesis de eso? Déjalo acá abajo en los comentarios, sería interesante leerlo. Menciona también que cuando era niño le tenía miedo a los rayos. Y también menciona que el parque es uno de sus lugares favoritos para hacer sesiones de fotografías. Número 4 Según un tuit de Thomas Astruc sobre Cat Blanc, menciona que Adrien tiene el récord por la persona con mayor tiempo siendo una kuma. Es decir, Adrien ha permanecido siendo una kuma por varios meses. Obviamente esto fue borrado después por Ladybug cuando corrigió la línea alternativa del futuro catastrófico de Cat Blanc. Pero eso no le quita el récord a Adrien de ser la persona akumatizada que más tiempo ha durado siendo akumatizada. De hecho esto no está confirmado, pero alguna vez leí que el tiempo que permaneció siendo una kuma fue aproximadamente 3 meses. Realmente 3 meses siendo una kuma es bastante, bastante tiempo. Número 3 En el episodio de Cat Blanc también se revela que Adrien tiene un quinto nombre, el cual es Atanase. Y recordando un poco los diálogos de ese episodio de Cat Blanc, Rose le dice que cómo no le va a dar Marinette la boina a Adrien por el día de San Atanasio. Porque es el cumpleaños de Adrien por ser el día de San Atanasio. Esto me suena más bien a que, por ejemplo, si podemos poner una analogía aquí en México, es como si a ti te dijeran, hoy es tu santo, ¿sabes? No es tu cumpleaños ni fue el día que naciste como tal, pero es tu santo. Ya me entenderán más o menos. Hablando de ello e investigando un poco, el día de San Atanasio, como se conoce en español, Atanase en francés, es particularmente el 2 de mayo. Así que, en teoría, podemos decir que los hechos de Cat Blanc sucedieron un 2 de mayo. ¿Podemos decir entonces que el día de Cat Blanc es un 2 de mayo? ¿Podríamos hacer alguna celebración o algo por el estilo ese día? Estaría bastante interesante. Número 2 A Adrien Agrest le gusta el anime. De hecho, inclusive, cuando se puso de moda Pokémon Go, el actor de doblaje de Gabriel Agrest mencionó, a manera de broma, que Adrien tenía prohibido salir a jugar Pokémon Go. Claro, pues ni siquiera lo deja salir a estar con sus amigos. ¿Quién lo va a dejar salir a estar capturando Pokémones en todo París? Pero sí, a Adrien le gusta el anime y es algo que ha confirmado en su Instagram, ya que menciona que alguna de las cosas que le ha mencionado a Kagami en japonés es porque las aprendió en el anime, o viendo anime, mejor dicho. No sabemos si Adrien es alguien otaku o si llega a considerarse así, pero de ser así, ¿qué animes crees que le gusten a Adrien? Si a mí me dijeras, probablemente creo que le gustaría Naruto, Shingeki no Kyojin y probablemente Death Note. La pregunta aquí es, ¿a ti te gusta el anime? ¿Has visto algún anime? ¿Cuáles son tus animes favoritos, crack? Déjalo acá abajo en los comentarios. Y finalmente, número 1, la primera aparición de Cat Noir fue en una portada falsa del anterior cómic del preludio de lo que era Miraculous Ladybug llamado La Mini Amenaza Ladybug, en el cómic particularmente número 12. De hecho, ¿siquiera sabías de la existencia de estos cómics, la mini amenaza Ladybug? Ser sincero, ¿lo sabías o no lo sabías? Pues de hecho, hay varias curiosidades que tienen que ver con Marinette respecto a estos cómics. Y a juzgar por las portadas que tenían, parece ser que no eran del todo aptas para cualquier público. Ahora damos lugar a los dos kwamis, tanto de Adrien como de Marinette. Estamos seguros de que la mayoría de curiosidades no te las sabías. Número 12. El 27 de septiembre del año 2015, cuando Miraculous Ladybug apenas estaba comenzando, Thomas Ostruck a través de su Twitter comentó lo siguiente. Tiki significa felicidad en un lenguaje del cual no me acuerdo. Así que Tiki en particular, la palabra significa felicidad. No sabemos en qué lenguaje porque Thomas no lo recuerda, pero de hecho el nombre de Tiki podría tener muchos significados así como casi todos los nombres de cada personaje. En fin, es un nombre muy bonito porque de hecho Tiki sí que es muy feliz. Digo a diferencia de Noru o de Dusu. Número 11. Su nombre también puede estar relacionado a la palabra de Estonia que es Teke. La palabra Teke significa creación, lo cual creo que ya tendría más sentido porque ya sabemos que Tiki es el kwami de la creación. Número 10. Tiki es el primer y más longevo kwami. Es la más antigua que existe. Tiki se formó o se creó cuando el universo se creó. Esto se reveló en uno de los cómics de Miraculous Ladybug llamado The Trash Kraken. Eso querría decir entonces que Tiki más o menos tiene la edad de 13.810 millones de años. Nada más. Vaya que Tiki ha vivido demasiado. Y esto recordemos que proviene gracias a que cada kwami tiene un concepto natural en el universo. Es decir, por cada cosa que el universo o que la naturaleza cree, un kwami también va a ser creado o un kwami ya existe. Por lo que eso quiere decir que hay millones de kwami. Pero el punto es que es gracias a eso que Tiki fue creada a la vez que el Big Bang. Ya me gustaría a mí conservarme como Tiki. Apenas tengo 21 años ya tengo ojeras, arrugas y hasta cuerpo de señor. ¿Qué está pasando aquí? Número 9. En el capítulo de Oblivio de la tercera temporada se revela que Tiki es cosquilluda. Esto es particularmente curioso debido a que los kwamis al ser entidades de la naturaleza al ser entidades abstractas. No sé muy bien cómo definirlos. Es curioso que puedan sentir cosas como los humanos o que puedan sentir cosas muy similares a los seres humanos. No estamos diciendo que igual a los seres vivos porque no todos los animales por ejemplo tienen cosquilla. Pero es curioso que los kwamis sí tengan una analogía un poco similar a la de los humanos. También podemos ver que están estructurados de forma casi humana. Es algo bastante bastante curioso. Número 8. En una entrevista con la actriz de doblaje que hace la voz de Tiki en Estados Unidos, Mela Lee, reveló que a Tiki le gusta cocinar. Sin embargo es demasiado pequeña para hacerlo. Por lo que su única solución a este gran problema es leer recetas de cocina. De hecho en el capítulo de Catalyst se había visto a Tiki ya con el gorrito de chef. Aquí les va una curiosidad respecto a eso particularmente y es que esta escena no tiene sentido si nos vamos a los detalles técnicos de una cocina. El gorrito que están usando tanto Tiki como Marinette solo lo usan los chefs principales que están a cargo de la cocina. Solo el chef. Sé que popularmente la creencia de la gente es que cualquiera que esté en una cocina de un restaurante va a usar este gorro en particular. Sin embargo este gorro solo lo usa un chef y el su chef que es en la jerarquía el que le sigue al chef. El que está como al segundo al mando por así decirlo. Así que en teoría Marinette y Tiki deberían estar usando unos gorros planos. No este gorro largo porque ese en teoría repito solo lo usaría el chef. Y Marinette todavía no es una chef. Mucho menos Tiki. Sí, ya sé que estaban jugando en el episodio y en su casa pero perdón. Este es un video de curiosidades y tienen que saberlo absolutamente todo ¿no? Así que ahí está un dato interesante para que le anoten y ya sepan una cosa más. Número 7. Este dato está muy interesante así que presta mucha atención. En el capítulo de Bakerix Tiki se sorprende cuando está viendo la inauguración del Star Train mediante Nadia Shamak y se sorprende de todas las cosas que los humanos han inventado desde la última vez que tuvo una portadora. Lo cual si hacemos cuentas implica que ella no tuvo a ninguna otra portadora al menos desde el año de 1988. O sea que desde ese año hasta que llegó a Marinette no tuvo ni una otra portadora. Esto no es algo de extrañarse porque ya sabemos que Tiki ha tenido muchas portadoras a lo largo del tiempo. Pero probablemente Tiki tuvo la oportunidad de ver el mundo exterior el siglo pasado gracias al maestro Fu. Recordemos que el maestro Fu huyó de París gracias a la segunda guerra mundial entre 1940 y 1945. Así que Tiki se tuvo que haber enterado de los avances tecnológicos en el mundo el siglo pasado pero no antes de 1988. Lo cual quizá en teoría podría significar entonces que si desde ese año hasta el día de hoy no tuvo a ninguna portadora, por así decirlo, entonces Tiki estuvo dormida un aproximado de 32 años. Wow, vaya que es bastante tiempo y vaya que el mundo ha cambiado. Número 6. El diseño de Tiki actualmente es muy diferente que el que se tenía en el Lady Bag PB. A lo mejor cuando viste el PB no te fijaste mucho en este detalle, pero en el PB, Tiki tiene en su frente un trébol de cuatro hojas y también tiene los ojos negros y los tiene mucho más grandes. E incluso es muchísimo más grande, más o menos del tamaño de la cabeza de Marinette. Obviamente el detalle del trébol de cuatro hojas es bastante obvio ya que el trébol de cuatro hojas usualmente se relaciona con la buena suerte y ya que Tiki es el Kwami de Lady Bag, las Katarinas también usualmente están relacionadas con la buena suerte. Así que esto no es ninguna sorpresa. Lo que realmente es sorprendente es que Tiki tenía el tamaño de la cabeza de Marinette. Eso sí que hubiese dado mucho miedo en la serie original si lo hubieran conservado de esa forma. Hubiese sido imposible también ocultarlos en la bolsa así como hacen Adrien y Marinette en la serie actual. Número 5. Los Kawatamas. Probablemente este sea un concepto olvidadísimo desde la segunda temporada. Y es que solo lo vimos en un episodio y ya tiene tres años que no sabemos nada de ellos. Parece ser que los Kawatamas son un regalo por parte de los Kwamis a los portadores de Miraculous. Aunque no sabemos exactamente cuál sea su función en particular y si solo Lady Bag y Kat no tienen este don de tener este Kawatama ya que los dos parece ser que se conectan. O mejor dicho se complementan como el Jin Heel Jack. Mucha gente se ha cuestionado el por qué Plagg no le regaló un Kawatama a Adrien también durante su cumpleaños. Pero recordemos que Tiki es la Kwami de la creación así que ella puede crear cualquier cosa que se le salga de la boca o que escupa literalmente. Mientras que Plagg es el Kwami de la destrucción así que esto explicaría el por qué no puede crear cosas así como Tiki. Probablemente por eso es que a Adrien no le regaló nada. Pobre Adrien. El punto de todo esto es que ¿cuál es su función? Realmente no lo sabemos del todo. Aunque es muy probable que con los nuevos poderes que Hawk Moth va a tener que adoptar con el libro de los Miraculous de Cifrado, ahora sí Marinette tendrá que hacer uso de todos los recursos que tenga a la mano, entre ellos el Kawatama. Una hipótesis menciona que el Kawatama podría conectar a las Ladybugs del pasado y podría formar un vínculo entre tiempo-espacio para que Marinette pueda contactarse con sus antepasadas portadoras del mismo Miraculous. Hablando acerca de eso vamos a hablar acerca de las anteriores portadoras que tuvo Tiki porque ya conocemos a muchas de ellas y probablemente te sorprenderá saber quiénes son. Comencemos por Piao Chong. Esta fue una portadora de China que aparece en el libro de los Miraculous. Luego tenemos a la portadora de hace 5000 años que es de Egipto y la cual aparece en el capítulo del faraón como podrás ver justo ahora en tu pantalla. También tenemos a Mudeku Deku quien es una chica del norte de Namibia. Tenemos a Hipólita también que es una reina amazónica que es conocida gracias a la mitología griega de hecho. Tenemos a Tentomuchi que fue una kunoichi, una ninja en el antiguo Japón feudal. Tenemos a Juana de Arco que fue una guerrera francesa que vivió hace aproximadamente 600 años. Tenemos a la coccinel que es una chica francesa y también una mosquetera que aproximadamente vivió hace 200 a 400 años, no lo tenemos muy en claro. Tenemos a un portador de México de hecho del imperio azteca llamado Mika Soyoli. Tenemos a Bo Rua que es una chica vietnamita que no sabemos en qué momento de la historia vivió pero también lo portó. Y finalmente tenemos a Marinette Dupain Cheng quien es la actual portadora de este Miraculous y que la razón por la cual lo está usando es debido a la amenaza de Hawk Maw. Y también tenemos por otro lado a Adrien Agreste que en teoría pues ya también cuenta como portador porque usa el Miraculous de LadyBag en el capítulo de Reflect Doll. Estos son todos los portadores que Tiki ha tenido hasta el día de hoy. Tiki ha tenido muchos portadores a lo largo de todo el planeta tierra. Definitivamente ha viajado mucho. Ya no sé quién es, Tiki o Luisito Comunica. Un día más en China y espero que estén listos para una aventura más. Número 4 ¿Los Kwamis influyen en la actitud del portador? Ya sabemos que Plag es muy chistoso e intenta hacerse el gracioso. Ya sabemos que Tiki es más madura y más responsable. Marinette cuando es LadyBag es casi igual a Tiki. Madura, responsable, le salen las cosas bien. Adrien cuando es Chat Noir es más como Plag. Más chistoso, más de buen humor, más simplón por así decirlo. Lo cual ha llevado a muchas personas a pensar si esto se debe a que la actitud del Kwami influye demasiado en la actitud del portador. La respuesta es que muy probablemente no. Y el claro ejemplo que lo demuestra sin irnos más lejos es Chloe Bourjois. Dudo mucho que Pollen y por lo poco que hemos visto de ella a lo largo de las tres temporadas, no es como Chloe cuando es Queen Bee. De hecho, Chloe como Queen Bee se mantiene exactamente igual que como es cuando es una persona normal. Los Kwamis probablemente no influyan tanto en la personalidad de cada portador. Aunque ya hablaremos de esto en un video muy pronto ¿vale? Así que no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Si este video te está gustando te agradecería que le dieras un poderosísimo like. Número 3. Hay un platillo de la India que se llama Alu Tiki que significa croqueta de patata y es un aperitivo del norte de la India hecho de patata cocida y especias variadas. Se encuentra en casi todos los puestos y tiendas de Delhi y otras partes de la India. Se sirve con Shutne que significa salsa, Sod que significa tamarindo y cilantro menta y a veces también con Dai que significa yogurt o también se puede servir con garbanzo. Están viendo imágenes de este platillo así que la pregunta para que me la dejen acá abajo en los comentarios es ¿se te antoja? Número 2. Tiki junto a Polen son las únicas Kwamis hasta ahora en ser mujer o en ser del género femenino. Es evidente que en el doblaje no se le puede poner una voz más neutral. Me refiero a que o bien puede sonar como hombre o bien puede sonar como mujer, no puede haber un punto intermedio al menos en el doblaje o en las voces. Aunque ya sabemos que los Kwamis no tienen género en particular y que son casi dioses como ya habíamos dicho en un video de curiosidades de los Kwamis, al menos en el doblaje, casi en todos menos en el doblaje coreano, Tiki y Polen hasta la temporada número 3 cuando Dusu, Fluff y Kalki se revelaron que también son mujeres excepto en el doblaje español donde Kalki es hombre y en el doblaje coreano donde Noru es mujer en vez de tener voz de hombre, pues básicamente hace que Tiki, Polen, Fluff, Kalki y Dusu sean las únicas Kwamis femeninas. Es todo un lío porque incluso el propio creador de la serie ha mencionado que los doblajes no deberían de ser así pero bueno, creo que lo más sencillo es decir que los Kwamis no tienen género. Número 1. Han habido 4 ocasiones en las que Tiki ha sido vista o escuchada accidentalmente. En Animan, Ali escucha a Marinette hablando con Tiki en el teléfono, pero piensa que está hablando con ella. El guardaespaldas de Adrien ve a Marinette hablando con Tiki mientras está en su cartera en Rockero Rufián y le da una mirada confundida. En Pixelador, dos ciudadanas ven a Tiki dentro de la cartera de Marinette y Maoya intentando hacerse pasar por una gata. Tiki accidentalmente se cae de la cartera de Marinette en Princesa Fragancia y pretende ser una muñeca cuando Chloe la encuentra. Y finalmente en Kwami Buster es vista por la señora Mendeleev mientras intentaba hacer entrar en razón a Plagg para que no se comiera un queso. ¿Será esto alguna casualidad o será que en el futuro esta será una razón por la cual Tiki será descubierta y por lo tanto la verdadera identidad de Ladybug también? No lo sabemos, ya solo el futuro lo dirá, pero han sido varios accidentes definitivamente. Número 12. En la serie Plagg le dice a Adrien que ya ha conocido al genio de la lámpara en el pasado. ¿Eso quiere decir que conoció a Will Smith? Ok no. Básicamente en la mitología mesopotámica los genios están asociados al ámbito divino, aunque no pueden considerarse dioses. Son principalmente guardianes o seres tutelares de lugares donde los hombres no debían tener acceso. De hecho todo esto se podría remontar al año 716-713 a.C. La edad de Plagg puede que no sea exactamente la misma que la de Tiki, pero a la vez sí. Tiki es el Kwami de la creación, por lo tanto fue el primer Kwami que existió cuando se creó el universo y se ocasionó el Big Bang. Pero puede que Plagg haya nacido segundos después de Tiki. Obviamente con cualquier cosita que conlleve la destrucción de quizá una molécula, de un planeta, de una estrella o de cualquier cosa, Plagg ya habría nacido. Lo contrario de la creación es la destrucción, así que es claro que Plagg no tardó mucho tiempo en nacer, así que podría ser fácilmente uno de los Kwamis más antiguos que existen hasta el día de hoy. Número 11. En el Ladybug PB, así como Tiki, Plagg también era muchísimo más grande, más o menos del tamaño de la cabeza de Félix. Aunque aquí de Plagg sí se sabe un poquito más y permíteme ilustrarte un poco. La razón del por qué en el PB Félix quería tanto a Bridgette y trataba de cortejar con ella, básicamente enamorarla, no era exactamente por las mismas motivaciones que Adrien tiene justo ahora en la serie. Ahora en la serie, Adrien genuinamente está enamorado de Ladybug. Sin embargo, en el PB Félix, realmente solo quería a Bridgette para sacarse la maldición del anillo de Cat Noir que le estaba proporcionando desde que lo tiene, supongo, porque no se sabe mucho. Pero Félix tenía una maldición, obviamente porque se le asocia a Plagg con la mala suerte. Creo que esto es algo bastante interesante porque es un concepto que ya no llegó a la serie real, pero en sí la única que le podía quitar la maldición a Félix era Bridgette y por eso mismo es que trataba de cortejarla, no porque la amara de verdad. Por otro lado parece que el PB iba a jugar más con los conceptos de la mala y de la buena suerte y lo decimos particularmente porque eso estaba representado en la cabeza de Tiki, ya que si nos fijamos tiene un trébol de cuatro hojas, lo cual está asociado a la buena suerte. Así que todos estos conceptos, a pesar de que de alguna forma u otra si llegaron a la serie original, no llegaron de la manera en la que se tenían planeadas desde el inicio. Número 10. El nombre Plagg está basado literalmente de la palabra en inglés Plague y esto fue confirmado por Thomas Astrug desde hace ya mucho tiempo. Aquí no hay nada más que decir, en realidad no tiene diversos significados como los nombres de otros personajes y creo que es bastante evidente que Plagg se llame así por las razones que ahora mismo vas a descubrir. Así que quédate hasta el final de este video, ¿vale? Número 9. Plagg es el primer Kwami al cual se le ve que usa directamente sus poderes, sin tener un portador que lo esté manipulando, en este caso no tenía a Cat Noir, como ya vimos en Style Queen y en Catalyst, al menos en su forma física y en su forma espiritual, lo usó cuando los dinosaurios se extinguieron. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cómo que forma física y espiritual? A ver, ya me confundí un poco. Bien, pues permíteme explicarte, es algo que ya habíamos dicho anteriormente pero lo voy a resumir. Sí, los Kwamis son creados desde que algo en la naturaleza surge, el concepto abstracto del Kwami ya nace a partir de que algo nace en la naturaleza, es decir, si algo nace en la naturaleza se crea un Kwami que tú no puedes ver porque es invisible, por lo tanto Plagg ya existía desde antes de los dinosaurios pero no tenía una forma física, solo existía como un fantasmita por así decirlo, por lo tanto entonces él usó su cataclismo para extinguir a los dinosaurios. Por otro lado, fue hasta que un mago chino que creó las joyas, los metales conocidos como Miraculous, los aretes, el anillo, el broche, etcétera, que los Kwamis pudieron ya poder tener una forma física y que los humanos pudieran verlos. A eso nos referimos con el concepto de su forma espiritual y su forma física, ¿vale? Número 8, los Kwamis fueron existiendo a medida que fueron creándose cosas, por lo tanto no necesariamente tienen la misma edad física, a lo que voy es que obviamente Plagg y Tiki probablemente sean los Kwamis más antiguos, porque la creación y la destrucción van un poco de la mano y sin creación no puede haber destrucción, así que es lógico pensar que todo en este mundo se crea y se destruye, quizá esto choca un poco por lo que se ha dicho de la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero bueno, se pueden destruir más cosas, no exactamente eso, a lo que voy con esto es que la naturaleza pudo haber creado más cosas tiempo después de que Tiki y Plagg nacieran, a medida que el mundo fue evolucionando, cosas naturales fueron surgiendo, así que hay Kwamis que tienen mucho menos edad que Tiki y que Plagg y que por consiguiente tampoco hemos visto porque ahorita mismo son fantasmitas, se necesitaría de una joya para poder verlo. Oye, pero antes de continuar con este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video y dejar tu like si este video te está gustando. Número 7 Plagg es el primer Kwami en tener su Miraculous destruido, siendo borrado junto a Katnoy en el capítulo de Time Breaker o Quiebra Tiempo en español, sin embargo este resultado se evita cuando Ladybug retrocede en el tiempo y la detiene. ¿A qué voy con esto particularmente? A que los Kwamis, a pesar de que son como dioses pequeñitos y a pesar de tener un concepto abstracto, no se salvan del poder de una Kuma o de algo que los pueda destruir. Ahora bien, aquí chocamos un poco particularmente con esto porque no sabemos si aquí en este punto en particular Plagg dejó su forma física y volvió a ser un fantasmita como hemos explicado anteriormente o ya de plano se destruyó. Dudamos mucho que Plagg haya dejado de existir así de la faz de la tierra porque repetimos, los conceptos de la creación y destrucción siempre están presentes, por lo tanto, el Kwami es básicamente inmortal. Así que Plagg en teoría no murió aquí, el único que murió fue Adrien Katnoy. Pobrecito. Número 6. Plagg siempre tiene una reserva de Kamenberg en el cuarto de Adrien y eso lo pudimos ver en el episodio de Zapotis. Es curioso esto del Kamenberg porque no es lo único que Plagg ha comido y en unos minutos lo vas a poder ver, ¿vale? Número 5. Como dijimos en la curiosidad anterior, Plagg no es como que solo tenga gusto por el queso, en realidad puede comer cualquier cosa. De hecho, ha habido varias veces en las que él come algo que no es Kamenberg solo para recargar sus energías. Así que a lo mejor la situación lo orilló a hacer esto, pero en un cómic de Miraculous se ve que come una barra de granola. Y finalmente en Dark Cole también comparte un macarón. Esto también se ha visto en el capítulo de Reflect Doll de la tercera temporada cuando Marinette uso el Miraculous de Katnoy. Así que Plagg simplemente es medio payasito para la comida. No es como que solo le guste el Kamenberg o solo pueda comer eso. Número 4. ¿Por qué no le ha dado un Kawatama a Adrien? Esto ya más o menos lo explicamos en uno de los videos de esta semana. Sin embargo, básicamente llegamos a la conclusión de que muy probablemente, la razón por la cual no le ha dado un Kawatama es porque simplemente no sabe hacerlo. En realidad, Tiki podemos decir fácilmente que lo hace porque es el Kwami de la creación y puede crear cualquier cosa. Sin embargo, en el capítulo de la Befana no se nos dejó en claro si eran los poderes de Tiki los que la llevaron a crear eso o fue básicamente algo que ella sabía y que se podía crear y que por lo tanto cada Kwami puede crear. Así que ante la ambigüedad de las cosas y de que nos han dejado con la duda porque no ha aparecido nada dentro de la tercera temporada, tendremos que esperar a la cuarta pero nosotros creemos que Plagg simplemente no tiene tanto conocimiento ni sabiduría como Tiki, por lo tanto no sabe hacerlo pero si aprende probablemente lo va a hacer. Número 3. Plagg puede consumir grandes cantidades de queso en un corto periodo de tiempo pero aquí choca con algo de la vida real porque en comparación con los gatos reales, los gatos reales se dice que son intolerantes a la lactosa a pesar del hecho de que en ocasiones pueden comer pequeños trozos de queso. Sí, a ver, ya sé que acabo de decir esto pero si tú tienes un gato no lo intentes, no le des queso, no lo hagas, ¿vale? No porque lo hayamos dicho aquí quiere decir que se puede hacer entonces no lo hagas por favor. Número 2. Un dato muy interesante que se nos ha revelado en las temporadas de la serie es que Plagg era conocido por causar varias cositas que el mundo actual conoce, por ejemplo la inclinación de la torre de Pisa, también la destrucción de la Atlántida y sobre todo la extinción completa de los dinosaurios, así que gracias a Plagg es que básicamente pasó todo eso, de hecho esto es muy muy interesante porque en el capítulo de Style Queen nos dejaron ver que con un simple cataclismo de Plagg puede ser capaz de destruir toda la ciudad de París y eso que es muy pequeño, obviamente el poder del Kwami no se compara en absoluto a su portador, el Kwami es muchísimo más poderoso, no sabemos si Tiki en algún momento va a usar un amuleto encantado pero muy probablemente si puede hacerlo y muy probablemente sea muy muy poderoso, sabemos que es muy probable que Marinette sea akumatizada, así que tenemos la hipótesis de que en ese momento o bien Mr.Bug aparecerá una vez más o bien Tiki usará un amuleto encantado lo suficientemente fuerte como para curar a Marinette de Jalón. Número 1. ¿Quiénes fueron sus antiguos portadores? A diferencia del Miraculous de Ladybug que ha sido usado y ha viajado por todo el mundo, como ya dijimos en el video de curiosidades de Tiki que si quieres ir a verlo estará apareciendo acá arriba en la tarjetita ¿vale? A diferencia del Miraculous de Ladybug, el Miraculous de Katma no ha tenido tantos portadores, al menos conocidos, de hecho solo ha tenido cuatro, si lo vemos de la manera técnica y también de la manera canónica, los únicos cuatro portadores conocidos por la serie han sido Hei Mao que es el que aparece en el libro de los Miraculous, un portador del Miraculous de Katma que no sabemos cómo se llama pero que es de Europa por cómo está vistiendo y que es una pintura que está expuesta en el Museo del Louvre que es la que están viendo justo ahora en pantalla, tenemos a Adrien, quien es el actual portador y tenemos a Marinette que lo usó en un capítulo pero ya cuenta, todos aquellos fanarts y edits del Katnois egipcio y del Katnois de otro lugar, la serie todavía no nos ha dicho que si existieron de verdad, los únicos que han existido según la serie hasta el día de hoy son estos cuatro nada más, así que no sabemos si hubo un Katnois egipcio, probablemente sí, probablemente no. Ahora que ya sabes todo acerca de los protagonistas y sus kwamis, ¿qué te parece si vamos a la parte misteriosa del show? Gabriela Grest y Emily, personajes misteriosos, pero que te aseguro, nunca los vas a conocer como justo ahora lo harás. Número 13. En un inicio Hawk Moth tenía otro arte conceptual, como podemos ver a continuación parece ser que tenía un casco, en realidad así parece más un villano de los Power Rangers e incluso en una de sus manos, particularmente en su mano derecha, tenía la forma de una mariposa ahí plasmada en su traje, en realidad la diferencia entre este traje y el que tenemos ahorita, la verdad es que solo reside en la cara, mientras antes era un casco, ahora se ha convertido en una máscara, que de hecho también tiene su origen. En uno de los artes conceptuales tiempo después, se alcanzaba a ver que su asistente no era Natalie, y era esta chica que está apareciendo justo ahora en pantalla, que se parece en realidad más un poco a Emily Grest, e incluso tampoco tenía al gorila como guardaespaldas, sino que tenía a dos guardaespaldas que parecían gemelos y que tenían una mancha en cada uno de sus ojos. Aún así aquí Gabriela Grest ya se parecía más al Gabriela Grest que todos conocemos actualmente, no como el del PB que de hecho es el que están viendo justo ahora en pantalla y no se parecía en absolutamente nada al que tenemos ahora. ¿Cuál de estos tres conceptos te hubiesen agradado más para Hawk Moth? ¿Estás conforme con los asistentes que ahora tiene Gabriela Grest? ¿O hubieses preferido ver a los que estás viendo ahora en pantalla? Número 12. El nombre de Gabriela Grest está inspirado y es un homenaje a Gabriel Coco Chanel, quien creó la línea de diseño francesa Chanel. Chanel es una casa de modas francesa, fundada en París por la diseñadora Coco Chanel en 1910. Fue una de las diseñadoras más importantes de toda la historia y también una de las más innovadoras durante la Primera Guerra Mundial. Chanel de hecho como curiosidad trabajó para los alemanes durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial y más particularmente para un general llamado Walter Schellenberg. Hasta el día de hoy los perfumes Chanel se siguen vendiendo y son todo un éxito. A lo largo de la historia ha habido muchos personajes históricos, famosos, actualmente igual, que han usado Chanel. Por ejemplo Marilyn Monroe en 1952 le preguntaron ¿Qué es lo que llevas en la cama? Y ella contestó, yo solo me pongo Chanel número 5. Sin lugar a dudas un muy buen homenaje en la serie. Número 11 El diseño de la máscara de Hawk Moth es referencia a un supervillano llamado Phantomas de la película francesa del mismo nombre que salió en 1964. Phantomas es un hombre con muchos disfraces, él usa el maquillaje como arma. Puede hacerse pasar por cualquiera que usa una variedad de máscaras y puede crear una confusión interminable cambiando constantemente su apariencia. A lo mejor en este punto no podemos compararlo ya que el poder de Gabriela Grest es completamente diferente. Sin embargo el diseño de Hawk Moth está inspirado en una película de hace más de 50 años. Vaya que Ladybug tiene bastantes, bastantes referencias. Número 10 Después de enviar una kuma, Gabriela Grest gira su bastón con la mano izquierda, lo cual posiblemente podría indicar que Gabriela Grest es zurdo. Además parece que su bastón contiene una especie de daga, o al menos eso fue lo que se nos mostró en el episodio de Robostos. Aunque a decir verdad, en todo lo que va de la serie, no hemos visto que Gabriela Grest use esta daga en particular, porque su bastón sí lo ha usado. Número 9 Gabriela Grest es el personaje más alto de toda la serie. Particularmente mide 2 metros con 20 centímetros. Seguido de él está el papá de Marinette, Tom Dupain. 2 metros con 20 es una estatura bastante, bastante alta a decir verdad. Por ponerles un ejemplo de un basquetbolista muy famoso, Michael Jordan medía 1 con 98. Lebron James mide 2 con 6. Así que Gabriela Grest podría ser sin ningún problema, aparte de diseñador de modas y Hawk Moth, un jugador profesional de la NBA. Aunque como curiosidad, esto en realidad no significa exactamente que sea su estatura si lo comparamos en la vida real. Me refiero a que estas medidas simplemente pueden ser para el programa en el cual los animadores, valga la redundancia, animan. No exactamente porque los 2 metros con 20 sean la estatura que estos personajes tendrían en la vida real. Si no, Marinette y Adrien definitivamente serían muy, muy bajitos. Número 8 En la versión castellana de la serie, a Hawk Moth le dicen Lepidóptero. Esta es una referencia al nombre científico Lepidóptero, que de hecho los Lepidópteros son comúnmente llamados mariposas, así que de ahí viene el origen del nombre. Es una muy buena referencia, considerando obviamente que los Akumas son mariposas. Así que la próxima vez que vuelvas a pensar que Lepidóptero es un nombre gracioso, pues no lo es tanto, querido amigo. Número 7 A lo largo de toda la serie se nos han dado varias pistas de por qué Hawk Moth quiere los Miraculous de Lady Bajica Noir. Estos diálogos nos han hecho ver quizá de una manera más específica el por qué quiere los Miraculous, porque viéndolo de una manera general es evidente que los quiere para recuperar a su esposa. Por ejemplo, en el búho negro menciona que quiere cambiar un evento del pasado. En el capítulo de Zombiesu, menciona que su deseo está muy relacionado al amor, igual que en el capítulo de Oblivio. En el capítulo de Queen Wasp y Catalyst, se menciona que la razón por la cual quiere los Miraculous es por una promesa que le hizo a Emily, probablemente la promesa de regresarla. Y finalmente en el capítulo de Party Crash, Gabriel menciona que ese cambio en el pasado que quiere hacer es debido a un error que Emily y él cometieron. ¿Cuál es este error? Ya hablaremos de eso en una de las curiosidades más adelante. Pero oye, antes de continuar con este video, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y también darle like a este video, eso me ayudaría muchísimo. Número 6 Thomas Astruc había mencionado, antes de que se estrenara la temporada número 2, que en la temporada número 2 se nos explicaría cómo es que Hawk Moth encontró el Miraculous. Aunque esta información no se nos ha revelado del todo, y vamos en la tercera temporada, y tampoco se nos ha revelado del todo. Lo cual nos lleva a pensar que o bien Thomas Astruc nos estaba trolleando, o bien toda esta información se la estaban guardando para otras temporadas en el futuro, como podría ser la cuarta que ya viene en camino, o la quinta. Hasta que no se estrenen, no vamos a saberlo, así que habrá que esperar. Número 5 En algunos doblajes, Gabriel y Hawk Moth tienen diferentes actores de voz. Por ejemplo, en el doblaje portugués de Brasil, en el doblaje polaco, en el doblaje húngaro, solo en la primera temporada, y en el doblaje holandés. En todos los demás, Gabriel Agrest comparte la misma voz con Hawk Moth. Aunque ahora que lo pienso, esto hubiese sido un problema muy grande. Si Gabriel Agrest y Hawk Moth tuvieran diferente actor de doblaje en todos los doblajes, incluidos el inglés, el francés y el español, probablemente a muchas personas les habría dificultado la tarea de saber, o de investigar quién era Hawk Moth cuando recién terminaba la temporada número 1 y no sabíamos su verdadera identidad. Muchas de las teorías de que Hawk Moth era Gabriel Agrest giraban en torno a que tenían al mismo actor de doblaje. Pues bueno, para los brasileños, polacos, húngaros y holandeses, esto puede que haya sido un problema mayor. Número 4 En uno de los webisodios, se menciona que su error y el por qué Emily está así, es por haber usado el Miraculous del pavo real. Aunque, en algunas ocasiones, Thomas Astruc ha mencionado que estos webisodes no son canon. Que no sean canon implica que no tienen nada que ver con la historia original que la serie nos está contando. Aunque esto a decir verdad es algo bastante ambiguo, no podríamos decir que no son canon del todo, porque incluso los mismos webisodes usan de referencia a la serie original. Así que, ¿cuál es en realidad la respuesta oficial? Pues parece ser que ni siquiera los propios escritores de la serie se ponen de acuerdo. Aún así, es bastante evidente, creo yo, que la razón del por qué Emily está así, sí es por haber usado el Miraculous del pavo real. Probablemente, ese sea el error al que Gabriel Agreste se refería en el capítulo de Party Crusher. Número 3 En otro de los webisodes se menciona que Natalie les ayudó a encontrar los Miraculous. Esto se mezcla con algo que se mencionó también a finales del mes de diciembre del año pasado 2019, cuando se nos dijo que sacarían un cómic que revelaría el origen de Natalie, Gabriel y Emily. Con su origen nos referimos a cómo se conocieron y cómo es que llegaron a este punto de la serie. Probablemente, este cómic nos explique cómo es que encontraron los Miraculous y para qué particularmente Emily usó tanto el Miraculous del pavo real. Lo cual es extraño porque la razón del por qué se quedó así es porque lo usó demasiadas veces. De ser cierto lo que mencionaron en este webisode de que Natalie les ayudó a encontrar los Miraculous, esto podría implicar que Natalie tiene conexiones más interesantes con la historia de Miraculous Ladybug en general. Así que esperaremos a ver qué es lo que nos dice ese cómic. Número 2 Gabriel Agrest Hawk Moth, aunque no lo creas, es el tercer personaje que más aparece o más ha aparecido en todos los capítulos de toda la serie. Claramente después de Ladybug y Canoa, Marinette y Adrien respectivamente. Ya sé que este es un dato quizá un poco inútil, pero piénsalo de esta forma. Gabriel Agrest es uno de los protagonistas con más frecuencia en la serie. Y claro, es un dato evidente, ya que lo estás escuchando, pero que nunca antes habías pensado. Piénsalo de esa forma. Es algo curioso, ¿cierto? Número 1 El número de teléfono de Gabriel Agrest listado en el teléfono de Adrien es el siguiente. 33 67 84 24 Si quieres hacer la prueba y llamar a ese número, puedes hacerla y etiquetarme en Instagram para que veamos cuál es el resultado. Si lo ponemos ya más específicamente, el prefijo más 33 corresponde a Francia, lo cual es algo normal, ya que Gabriel Agrest es de Francia. Aunque solamente tomando en cuenta los dos primeros números, en este caso no es así del todo. Hoy en día los prefijos ya los usan diferentes servicios de teléfonos en varios países en el mundo. Por eso algunos operadores telefónicos ya decidieron restringir a las compañías de cine, a las series animadas, a todo aquel que haga entretenimiento y decida poner números de teléfono, la posibilidad de elegir números telefónicos reales. Ahora solo tienen que elegir números ficticios para llamar. Por lo tanto solamente tienen permitido utilizar números entre el rango de 555-0100 al 555-0199, ya sea en películas o series. Así que la mayoría de los teléfonos que ves en pantalla, ya sea en cine o en alguna serie animada, no van a servir. Pero bueno, como la curiosidad 2 estuvo medio pinchurrienta, ahí les va la curiosidad número 0. ¿Qué les parece? No tiene mucho que ver con Gabriel Agrest, pero sí con Emily. La pintura de Emily Agrest está inspirada en un retrato que también es conocida como la Dama Dorada o la Dama de Oro, que es una pintura de Gustav Klimt, completada en el año 1907. Fue vendida en 135 millones de dólares a un propietario de una galería en Nueva York en el año de 2006. Eso la convertía en la segunda pintura de mayor valor en todo el mundo. La obra se exhibe en la mencionada galería desde julio de ese año. De hecho hay un anime que va muy relacionado con este pintor y a lo mejor ya lo has visto. Este anime se llama Elfen Lied y hay varias pinturas del opening de Elfen Lied que corresponden también a varias pinturas de Gustav Klimt, obviamente inspiradas. Y Miraculous también le hace referencia a esta pintura. Incluso en el capítulo de Demo Ilustrador, esta pintura también se alcanza a apreciar. Es algo bastante interesante, ¿cierto? Podríamos hacer un video acerca de lo que guarda el secreto de esta pintura, ya que podría tener alguna que otra referencia que podría darnos alguna pista. Al final a Thomas Astro le gusta dejar esta clase de detalles, ¿o no? Número 12 Emily Agrest desapareció misteriosamente antes de los eventos de la temporada número 1. A pesar de que dentro de la serie no se ha dicho explícitamente si está muerta o solo está en coma, en el capítulo de Queen Wasp de la segunda temporada se revela que hasta ese momento, aparte de que Gabriel no había aparecido de manera pública, también se revela que fue tras el fallecimiento de su esposa. Parece ser que era muy bien conocida, pues la reportera Nadia Shamak menciona que ha fallecido, lo cual también confirma otra cosa y es que parece ser que, para ojos del público en general, Emily Agrest sí está muerta, aunque realmente su condición solo la sabe Gabriel Agrest. Número 11 Thomas Astro, el creador de la serie, reveló su existencia lanzando una imagen en donde no se le alcanzaba a ver la cara completa, la que estás viendo justo ahora en tu pantalla, en el año 2015, y lo que puso fue en dónde está. Dándonos el parteaguas de que uno de los puntos centrales del personaje de Emily Agrest es sin lugar a dudas, al menos hasta ese momento, en dónde estaba. Ahora que sabemos dónde está, la mayor pregunta es qué le pasó, por qué usó el Miraculous del pavo real. Sin embargo, a lo que trato de llegar es que desde aquí ya se veía el misterio con el que este personaje está escrito. Número 10 La imagen de ella, utilizada como fondo de computadora de Adrien, es en realidad una foto de una persona en la vida real. Esta persona en la vida real es una actriz de voz llamada Tara Strong. Sin embargo, aquí llega lo curioso, y es que aparte de que Emily sí está basada de esta persona en la vida real, a Tara Strong en un panel de una convención se le preguntó si ella conocía al personaje de Emily Agrest, a lo que Tara Strong contestó que no, que no conocía el show. Tara ha hecho varios papeles importantes como por ejemplo los de Raven en Los Jóvenes Titanes, Harley Quinn y muchos otros papeles en videojuegos muy importantes. Número 9 Hay un retrato de ella en la oficina de Gabriel Agrest en la mansión. Este retrato tiene una gama de color dorado que es bastante, bastante visible, y probablemente a muchas personas ya se les había hecho conocido. Esto es debido a que ese retrato está basado en una obra de Gustav Klimt del año 1907, y que era un retrato de una chica llamada Adele Blochbauer, y este retrato es conocido ahora como La Dama de Oro. Esta pintura hecha en 1907 sobrevivió a estragos muy importantes como la Segunda Guerra Mundial, y de hecho si quisieras ir a ver esta pintura, en la vida real, puedes ir a verla. Tan solo tienes que ir a Nueva York a uno de los museos en donde desde el año 2006 está siendo expuesta. Así que si quieres ir a ver esta pintura, ve a Nueva York. Esta pintura tampoco es desconocida en la cultura popular, pues aparte de que se han inspirado en ella para hacer varias películas, también aparece en otra obra japonesa llamada Elf and Lead, como estarás viendo justo ahora en tu pantalla. Sin lugar a dudas, esta pintura ha servido de inspiración. Número 8 Detrás de la pintura de Emily Agrest se esconden varias cosas interesantes. La primera, hasta la temporada 1, era el Miraculous del Pavo Real, junto al Libro de los Miraculous y también junto a un folleto que decía Tíbet. He aquí lo que es realmente importante, pues sabemos que el Templo de los Miraculous se encuentra en el Tíbet. Parece ser que Gabriel Agrest tiene muy bien agrupadas las cosas que tienen relación con Emily Agrest, y definitivamente una de ellas es el Tíbet. Además de, claramente, el Miraculous del Pavo Real. Sabemos que Emily Agrest no murió en el Tíbet, sino que más bien fue ahí donde se encontraron los Miraculous que el Maestro Fu perdió en el capítulo de Festi. Sin embargo, es curioso cómo es que Gabriel sigue cuidando de ese folleto, como si de información valiosa se tratase. Probablemente más de esto lo vamos a descubrir en las siguientes temporadas de la serie. Sabremos finalmente por qué es que el Tíbet es una de las locaciones más importantes para conocer qué es lo que verdaderamente le pasó. Número 7 Gorisila revela que debido al vínculo emocional que Gabriel tiene con la película Soledad, que interpreta a Emily, le prohibió a su hijo que la viera, aunque más tarde cambió de opinión. Parece ser que esta película es una de las más importantes también para conocer más acerca del personaje de Emily Agrest, pero más importantes aún son los créditos que aparecen dentro de esta película. Y es que si no te habías percatado, aparece el apellido Bourgeois. Sabemos que los papás de Chloe empiezan con una A por su nombre, André y Audrey Bourgeois. Así que no sabemos particularmente a cuál de los dos se referían los créditos, si a Audrey o a André. Sin embargo, nosotros creemos que se refería a Audrey Bourgeois. Y es que en el capítulo de Festi podemos ver que cuando el Templo de los Miráquilos regresa y se hace un reportaje que están pasando en la televisión, una de las personas que está viendo atentamente es la mamá de Chloe, como si supiera algo más acerca de eso. Así que intuimos que ella sabe algo acerca de Emily Agrest y quizá tenga la respuesta del por qué quedó en ese estado. Por otro lado, otro detalle muy interesante que aparece en la película y en sus créditos son los anillos gemelos de la familia Graham de Vanillie, la familia de Emily Agrest. Y es que podemos ver cómo dice Graham Film, mientras que el logo de esta productora, que parece ser es una productora de películas, son la de los anillos gemelos. Parece ser entonces que la familia Graham de Vanillie oculta algo que a todos nos interesaría saber. Número 6 Se ha dicho desde hace mucho tiempo, particularmente desde el año 2017, que habrá un episodio que mostrará la relación de Gabriel y Emily. Todos pensamos que esto saldría en la tercera temporada, sin embargo, después de ver tres temporadas de la serie, podemos confirmar que no. Así que probablemente este capítulo, en donde veremos la relación de Emily y Gabriel, vamos a tener que verlo hasta las siguientes dos temporadas de la serie. Aunque aún no está confirmado del todo en qué temporada aparecerá, también sabemos que, mediante una plataforma llamada Bay Day, Thomas Astruc y equipo planean sacar un cómic que va a revelarnos la historia preludio de Gabriel Agrest y cómo conoció tanto a Natalie como a Emily. Número 5 La familia Graham de Vanillie La familia Graham de Vanillie fue descubierta en el capítulo de Félix, cuando descubrimos que Emily tenía una hermana gemela llamada Amelie. Incluso el nombre suena. Todo esto es bastante extraño, pues además de eso, descubrimos que su apellido era ese y que en realidad Emily Agrest no se llama Emily Agrest, se llama Emily Graham de Vanillie. Lo interesante de este asunto es que parece ser que el anillo que tenía Gabriel y Emily de compromiso se llaman anillos gemelos, lo cual de hecho es un paralelismo un poco misterioso y un poco tétrico debido a que tanto Emily como Amelie son gemelas e incluso a Félix y Adrien se parecen. Gracias a esto muchas personas han mencionado que quizá Félix y Adrien sean hermanos y que a lo mejor Gabriel y Emily no pudieron tener hijos, así que recurrieron a usar el Miraculous del pavo real. También esto ha desprendido varias hipótesis sobre la posibilidad de que Adrien o Félix sean sentimonstruos. Pero aún más allá de eso, ha desprendido la posibilidad de que los anillos gemelos se traten de Miraculous que pertenecen a otra caja, que ya sabemos que sí existen por el capítulo de Festín. A pesar de que hasta el día de hoy no ha sido confirmado nada de esto, sabemos que Félix regresará para la temporada número 4 y que probablemente su rol va a ser uno de los más importantes pues él será la pieza clave para conocer más acerca de los anillos gemelos y de esta familia misteriosa. ¿Qué es lo que opinas tú? Incluso sabemos que el papá de Félix murió, así como lo hizo Emily Agreste. Número 4 En uno de los webisodios que trata acerca de los secretos de Miraculous, llamado Gabriel, Gabriel menciona que Emily y él usaron el Miraculous del pavo real y que si nunca lo hubiesen usado, entonces ella, Emily, no estaría en ese estado. Esto implica que el Miraculous es el responsable de la condición de Emily Agreste. El hecho de haber usado este Miraculous hizo que Emily quedase en ese estado. Así que aquí está la respuesta de cómo murió. Probablemente le pasó lo mismo que actualmente le está pasando a Natalie. Ahora bien, sabemos que el Miraculous del pavo real está dañado y que por eso mismo tiene este efecto secundario. Sin embargo, a pesar de que contenga ese efecto secundario, Natalie no ha quedado así y eso que ya ha usado el Miraculous en varias ocasiones. Lo cual también implica que Emily Agreste usó este Miraculous de una forma tan excesiva o para hacer algo tan poderoso que la dejó así. Número 3 En varios episodios hemos visto que Emily Agreste está en una clase de cápsula ataúd. Realmente no habíamos visto bien qué era exactamente. Sin embargo, en el capítulo de Party Crusher sucede algo interesante y es que por ridículo que suene, la luz en la mansión Agreste se va. Hawk Moth preocupado por el estado de Emily es que trata de regresar y busca desesperadamente restablecer la luz. Lo cual implica entonces que probablemente Emily no esté muerta del todo sino que parece cayó en un trance o cayó quizá en una especie de coma. Incluso puede que su conciencia se haya ido, que su alma se haya visto consumida por el poder del Miraculous del pavo real y su efecto secundario, pero que quizá su cuerpo se mantenga intacto y su cuerpo siga vivo. Así que revivirla como tal quizá no sea el punto porque en realidad no está muerta. Y eso podría explicar algunos de los diálogos de Hawk Moth a lo largo de las temporadas en donde menciona que lo que quiere es cambiar el pasado. En ningún momento se ha dicho que Hawk Moth quiera revivir a Emily como tal sino que quiere cambiar el pasado. Y quizá esta curiosidad explicaría el por qué Hawk Moth ha mencionado todo esto. ¿Qué es lo que opinas tú? Número 2 ¿Para qué usó el Miraculous del pavo real? Sabiendo entonces ya que Emily quedó en ese estado, la pregunta más importante es ¿Para qué lo usó? ¿Qué es lo que hizo que generó que se quedara en ese estado? Definitivamente tuvo que haber sido algo muy impresionante. Sabemos gracias a otro webisodio que fue Natalie quien ayudó a Gabriel y a Emily a conseguir los Miraculous. Y este es un detalle muy interesante porque eso quiere decir que nadie eligió a Emily para ser la portadora de este poder. Sabemos que los Miraculous tampoco se pueden usar para motivos personales, sea cual sea. Así que lo que quiero decir con todo esto es que muy probablemente Emily, por algún problema que tuvo, que aún desconocemos, es que usó este Miraculous. Así que la respuesta de ¿Para qué usó el Miraculous? Sin lugar a dudas, es para motivos personales. ¿Cuáles motivos? Ya habrá que descubrirlo en las siguientes temporadas. Número 1 ¿Ella era una antigua heroína? ¿Ella salvaba al mundo antes que Ladybug y Cat Noir? ¿Cómo es que Amelie y Félix están tan interesados en los anillos gemelos? Son dos preguntas muy interesantes. La primera de ellas podemos contestarla. Sabemos que no fue una antigua heroína de Miraculous y esto lo sabemos porque si no el Maestro Fu, que para ese momento aún era el guardián de los Miraculous, se hubiese enterado y no se enteró. Cuando el Miraculous de Hawk Moth fue activado, él se enteró al instante. Así que si el Miraculous del Papo Real hubiese sido usado, probablemente el Maestro Fu ya habría sabido de esto. Pero hasta el final de la segunda temporada, él desconocía su paradero. Así que esto nos confirma que Amelie no solo usó el Miraculous para motivos personales, sino que lo usó de manera secreta. No fue una super heroína conocida por todo el público. Si no, ya habría habido referencias y Ladybug y Cat Noir no serían unos desconocidos. Basándonos en esa lógica y argumentos, podemos deducir que Emily Agrest no fue ninguna clase de super heroína. Pero entonces, ¿ella es la verdadera mala? ¿Ella es la verdadera villana? Realmente esa es una posibilidad que sí podría existir y diría yo que es aún más grande. Aunque aún falta por descubrirlo, pero la posibilidad claro que puede existir. Por otro lado, ¿cómo es que Amelie y Félix están tan interesados en los anillos gemelos? Los anillos gemelos han pertenecido a la familia Graham de Vanely por varios años, por lo que podemos intuir que tienen cierta importancia dentro de la familia y el hecho de que quisieran recuperarlos va más allá de un simple gesto familiar. Tendremos que esperar para conocer todo esto, pero estos dos detalles son los más importantes de todo Miraculous Ladybug. Ya sabes todo acerca de los villanos, de los protagonistas, pero ¿qué me dices de Luca y de Kagami? Los intereses amorosos de Adrien y de Marinette. Número 12 Luca fue revelado por primera vez en la sinopsis de una revista francesa llamada Le Figaro para la segunda temporada. Esto sucedió más o menos en los meses de septiembre y octubre del año 2017. Hasta ese momento todavía no se revelaba que él era el hermano mayor de Yuleka, simplemente se había revelado que él era el interés amoroso de Marinette, o al menos la persona que le iba a estar moviendo el tapete. Tiempo después, gracias a una sinopsis de Brasil, de la temporada 2 también, se reveló que Luca en realidad era el hermano mayor de Yuleka. Esos brasileños no saben cómo contener los spoilers, así que por favor ojalá nos den algún spoiler de la temporada número 4, por el amor de Dios. Número 11 El nombre de Luca significa en latín, luz. Sin embargo también se cree que tiene otro origen, algo dudoso del cual no se sabe mucho. Por ejemplo, algunas personas dicen que significa el iluminado, el hombre que resplandece o el que brilla. Eso sí, está relacionado con el nombre griego Loukas, diminutivo de Loucanos, que hace referencia a una región del sur de Italia. De hecho es un nombre muy común y popular en Italia, y su origen es muy antiguo y está relacionado con la Biblia. Según la personalidad de los que se llaman Luca, según todo esto, son aquellos que consiguen todo aquello que se propone, así que Luca probablemente será el novio de Marinette. No, no lo estoy confirmando, tranquilos. Pero puede que sí pase en la cuarta temporada. Número 10 En el doblaje ruso, su nombre fue cambiado de Luca a Luke, sí, así como Luke Skywalker. Esto no es algo nuevo para los personajes de Miraculous, ya que en cada país parece ser que al menos a un personaje de la serie le cambian el nombre. Ya le pasó a Kagami, ya le pasó a Chloe, ya le pasó a Luca, y probablemente entre más descubramos las curiosidades de más personajes, a más personajes también le va a suceder. Particularmente Rusia sí que es un país con altos índices de censura respecto a lo que viene de Occidente, así que realmente no es algo que nos tome por sorpresa. Incluso han censurado escenas de la temporada número 3, podremos hacer un video hablando de eso en otra ocasión. Número 9 Según Thomas Zastruck, Luca es aproximadamente 2 años mayor que Yuleka. Es un poco debatible la edad de los personajes, la verdad, y tampoco es como que sepamos exactamente cuál sea su edad. Por mucho tiempo se ha mencionado que tanto Marinette como Adrien tienen aproximadamente entre 14 y 15 años. Nosotros nos decantamos más por la idea de que los dos personajes tienen 14 años, y más porque aparentemente en diciembre se reveló que iba a haber un especial de Marinette cumpliendo 15 años. Así que bajo esta premisa suponemos también que Yuleka tiene 14 años, de forma entonces que la edad verdadera de Luca sería de 16 años. La verdad es que ya no es tan descabellado pensar que es una saltacunas por estar enamorado de Marinette, aunque la verdad es que el Luca se ve mucho más grande que 16 años. Si tú le pusieras una edad, ¿qué edad le pondrías a este personaje? Definitivamente yo le pondría aproximadamente unos 20 o 21 años, pero no, aparentemente tiene 16. Número 8 Su rol como superhéroe ha sido algo extremadamente útil para los personajes durante la tercera temporada, y no solo ha sido útil, sino que también ha sido muy bien valorado por Ladybug y Hawk Moth. Y es que en el capítulo de Fairy Crusher, Hawk Moth menciona que Viperion es el superhéroe más difícil al que se ha enfrentado gracias a su superpoder, y Ladybug también en el episodio de Miracle Queen menciona exactamente lo mismo. De hecho, de no haber sido por Adrien en ese episodio, probablemente la cosa se hubiese puesto muy fea. Pero el hecho tanto de que Ladybug como Hawk Moth acepten que Viperion es uno de los superhéroes más difíciles, definitivamente le atribuye a Luca un puesto muy especial. Sobre todo después de conocer como Adrien, en Desperada falló tantas veces en usar el Miraculous de la Serpiente. Parece ser que su poder es algo literalmente muy difícil de controlar si no eres alguien tan sabio y que lo sepa usar de una forma tan espléndida como Luca lo hace. Diablos, ¿hay algo que este chico no pueda hacer bien? Número 7. Seguramente te habrás dado cuenta de la forma peculiar que tiene el Miraculous de la Serpiente. Básicamente es como una pulsera que tiene la forma de una serpiente que se está comiendo a sí misma. A grandes rasgos esto es una característica muy fácil de percibir, y también a grandes rasgos podrías decir que es una pulsera bastante bonita. Pero la realidad es que esta pulsera y el Miraculous de la Serpiente está basado en un símbolo que se llama Uroboros. El Uroboros significa serpiente que se come la cola, y es un símbolo que muestra a un animal, que podría ser bien un dragón o en este caso una serpiente, que engulle su propia cola y que forma un círculo con su cuerpo. El Uroboros simboliza el ciclo eterno de las cosas, también el esfuerzo eterno, la lucha eterna o bien el esfuerzo inútil, ya que el ciclo vuelve a comenzar a pesar de las acciones para impedirlo. Básicamente significa serpiente que se come su propia cola, y también su significado puede remitirse a la naturaleza cíclica de las cosas, a la idea del eterno retorno. En este sentido, las dos interpretaciones se refieren básicamente a la concepción de la existencia como un ciclo que siempre recomienza y cuya continuidad consiste en un constante renacer, como por ejemplo lo que se observa en el ciclo de las estaciones del año. Nunca finalizan, y siempre acaban, pero luego vuelven a llegar, y siempre son constantes, y se repite, y se repite, y se repite. De ahí es que viene influenciado el poder verdadero de Viperion, el cual básicamente es el de la segunda oportunidad, o sea, repetir las cosas. Y seguramente tú desde que estábamos diciendo hace unos segundos la descripción de los Uroboros, ya te habrás dado cuenta que por eso es que la pulsera del Miraculous de la serpiente está representada de esa manera. Es una referencia muy muy grande, y muy importante también, ¿te la sabías? Número 6. Aquí llega una curiosidad un poco creepy, un poco tétrica. El apellido de Luca, Coffain, seguramente si sabes un poco de inglés, te habrás dado cuenta que suena muy similar a Coffin, que básicamente es ataúd. Pues bueno, realmente el apellido de Luca, que es Coffain, es una combinación de Coffin, el francés para ataúd, y el sufijo también francés, EIN, que significa de o desde un lugar. Así que, en última instancia, o en conclusión, su apellido Coffain, significa de o del ataúd, o sea, Luca del ataúd. O básicamente, si decimos lo que significan sus dos nombres en conjunto, podría ser Luz del ataúd. Ok, esto sí que fue un poco tétrico, porque realmente, no sé por qué tendría algo que ver todo esto, pero así es. Número 5. Seguramente te habrás dado cuenta, o quizá no, pero todos los miembros de la familia de Luca terminan con K. Es decir, su nombre termina con K. Yuleka, su hermana, Luca, él, y su madre, Anar K. Obviamente, esto no es ninguna coincidencia, seguramente así fue como se planeó que estuvieran escritos los nombres, pero aquí entra la siguiente duda, que probablemente ha sido la razón por la cual te metiste a este video, y que pica mucho la curiosidad, la verdad. Número 4. Jagged Stone, ¿es el papá de Luca? Ya sé, ya sé que suena muy descabellado, pero recuerden el capítulo de Desperada, y si no se acuerdan, les sugiero que lo vuelvan a ver. Primero y antes que nada, Jagged Stone aún acude por la ayuda de Anar K., la mamá de Yuleka y de Luca, y además de decirle Nanarki, o sea, un diminutivo de su nombre, también le muestra un álbum en el cual le menciona que vuelvan a tocar juntos, cosa que de hecho a Luca y a Yuleka les sorprende demasiado porque aparentemente jamás sabían o jamás se enteraron que su mamá tocó con Jagged Stone, y eso que Luca es muy fanático de él. Por otro lado, no hemos visto jamás quién es el papá de Yuleka y Luca, y el hecho de que en su juventud la mamá de Luca y Yuleka haya tocado junto a Jagged Stone lo vuelve bastante, bastante misterioso, sobre todo porque sabemos que en la serie, la gama de colores que los personajes suelen presentar siempre tiene algo que ver, y particularmente la gama de colores que presenta Jagged Stone en su cabello con los de Yuleka, o incluso con los de Luca, pueden llegar a dar una conexión, y además también el hecho de que a la familia Kofen le guste toda esta onda del rock and roll, lo hace también algo bastante misterioso, aunque la realidad de las cosas, aunque sea un rumor muy fuerte, es que no se sabe absolutamente nada, pero el episodio de Desperada sí que nos hace dudar demasiado. ¿Tú qué opinas acerca de esto? ¿Crees que en algún momento de la serie se revele que Jagged Stone es el papá de Yuleka y Luca? Sería una completa locura, aunque repito, no está confirmado, pero sí que es un rumor bastante fuerte, y que tiene más o menos pies y cabeza después de lo visto en ese episodio. Número 3. El nombre de Viperion es probablemente un acrónimo de Viper, una familia de serpientes venenosas, y una combinación entre el nombre de Hyperion o Hyperion, un titán de la mitología griega asociado con el sol y el día. En la mitología griega, la sacerdotisa del oráculo en Delfos era conocida como Pythia, derivada de la serpiente gigante asesinada por Apolo, otro dios del sol, se decía en la fuerza de Hyperion. Y además también Apolo también es conocido por tener una lira, así como la carga Luca, o mejor dicho, Viperion. Así que en conclusión podemos decir que Viperion es una combinación de nombres entre la familia de las serpientes venenosas Viper y entre a Hyperion, el titán de la mitología griega. Número 2. Luca es muy bien conocido por ser el segundo personaje, pero la segunda persona también, en usar el Miraculous de la serpiente después de Adrien Agreste. Nos referimos particularmente a que aparentemente, por los pocos datos que sabemos de la serie, no confirmados hasta el momento, todo parece indicar que Luca Cuffein, dentro de la mitología de los portadores de los Miraculous, es el segundo hombre en usar el Miraculous de la serpiente. Aunque si consideramos que Adrien fue un fracaso total usándolo, podemos decir entonces que Luca es el primer personaje que usa el Miraculous de la serpiente de una forma tan espléndida que ha sido su portador más digno a lo largo de toda la historia. Básicamente, Luca es todo un crack. Y finalmente, la curiosidad número 1. ¿Luca sabe la identidad de Ladybug? Realmente esto es algo más como un rumor muy fuerte que también se lleva rondando a lo largo de que se estrenó la temporada 2 y la temporada 3. La realidad de las cosas es que no sabemos muy bien exactamente si esto llegara a suceder. Me refiero particularmente a si es que sí sabe su verdadera identidad. La mayoría de las personas cree que sí por la forma en la que ve a Marinette. Y esto sí que es algo curioso, por eso lo metí en este video de curiosidades, igual que la curiosidad de Jagged Stone siendo su papá. La forma en la que observa a Ladybug es como aparentemente sabe quién está detrás de la máscara. Y suponiendo que ahora en la cuarta temporada Marinette será la guardiana de los Miraculous, evidentemente creo yo que necesitaría a alguien para contarle su secreto. Y considero que Luca es un muy buen personaje para guardar esta clase de secretos. Así que es muy probable que Luca creo yo y según muchos rumores sea de las primeras personas, si no es que la primera persona en enterarse que Marinette es Ladybug. Aunque esto no es algo que esté confirmado, es simplemente una curiosidad a raíz de los episodios en donde ha salido. Antes de comenzar con la curiosidad número 12 si te tengo que mencionar algo por si no sabías, ya que es de japonés. En el japonés existen tres escrituras diferentes, hiragana, katakana y kanji. Los kanji son frecuentemente usados y su escritura se parece mucho a la china porque básicamente son de origen chino y fueron introducidos en Japón. Los hiragana son un tipo de escritura que es un poquito más bonita y que es un poquito más suave, no hay tantos hiraganas como los hay de kanjis pero de igual forma es algo muy importante de saber. Hay 46 hiraganas y finalmente también hay 46 katakanas. Básicamente las katakanas sirven para escribir en japonés una palabra que tiene origen extranjero. Muy bien, entonces una vez sabiendo esto, número 12. Kagami ha sufrido varios cambios en su nombre. Todo esto debido a que Kagami quizás suene un poco mal en varios países. Por ejemplo, en la versión italiana su nombre fue cambiado a Katami. Katami significa artes marciales por su traducción en español, pero también hace una referencia a katakana que es una espada japonesa. El nombre Katami también tiene un significado secundario el cual es recuerdo o yo recuerdo. En el doblaje por ejemplo de Brasil su nombre fue cambiado a Kyoko y luego tenemos el ejemplo más particular de latinoamérica en el cual su nombre fue cambiado a Agami. La razón de todo esto es porque particularmente Kagami como es un nombre original puede confundirse un poco por el verbo cagar. Literalmente por eso lo cambiaron aquí en latinoamérica. Para que la gente bueno no hiciera tantos chistes y para que no se escuchara mal del todo. Así que en lugar de Kagami es Agami. Número 11. Su nombre particularmente significa espejo. Mientras que su apellido Tsurugi hace referencia a una espada japonesa. Básicamente Tsurugi es una espada y es como la que estás viendo justo ahora en pantalla. Así que particularmente entonces su nombre completo significaría espejo-espada o espada-espejo si así lo quieres ver. Obviamente su nombre espejo hace referencia probablemente al paralelismo que tiene con Adrien Agrest. Mientras que su apellido espada significa pues que básicamente es muy buen en esgrima. Número 10. En la cultura japonesa el Yata no Kagami es un espejo sagrado y un símbolo de sabiduría. Ya que los espejos solo reflejan lo que se muestra. La Kusanagi no Tsurugi es una espada legendaria que representa la virtud del valor. Ambos son uno de los tres regalia imperial de Japón. Junto también con el Yasakani no Magatama. Una joya sagrada que representa la benevolencia. Básicamente estos tres son los tesoros imperiales de Japón. Representan las tres virtudes primarias de ese país. El valor, la espada, la sabiduría del espejo y la benevolencia como acabamos de decir. Es probable entonces que debido a la naturaleza del significado del nombre de Kagami, Thomas Astro y su equipo de trabajo se haya guiado de esto. Además no es difícil ver que a Thomas y a todo su equipo de trabajo les gusta mucho la cultura japonesa. Incluso también a Jeremy Sack. Número 9. El nombre de Suakuma repost también guarda cierto significado. En esgrima la palabra repost se refiere a un impulso de retorno rápido después de una parada. Es decir algo así como una respuesta de represalia rápida. Un uso coloquial de la palabra repost también se refiere a una respuesta rápida e ingeniosa a un insulto o a una crítica. Y otra definición relacionada con esta palabra repost podría significar maniobra o medida de represal. Así que particularmente repost significa esto. Para aquellos quienes dudaran que los nombres de los akumas son puestos al azar pues definitivamente no lo son. Número 8. Kagami no es la primera persona de origen japonés en portar un Miraculous. De hecho te sorprenderá escuchar esto pero ella es la cuarta persona conocida japonesa que usó en Miraculous. Antes de ella estaban Tomoe Gosen, Tentomushi y Sasuke Sarutobi. Obviamente todos estos personajes además de tener importancia en la cultura japonesa de la vida real dentro del mundo de la mitología de Miraculous Ladybug también fueron portadores de Miraculous. Tomoe Gosen por ejemplo ya la hemos visto en la serie. La vimos particularmente en el episodio de Orígenes y es este personaje que están viendo justo ahora en su pantalla. Aunque la verdad es que su Miraculous todavía es desconocido. Aún no sabemos cuál estaba portando. Lo cual nos da hincapié a pensar que existen más cajas de Miraculous con más animales que están representados en esa forma. Tentomushi la segunda portadora de origen japonés usó el Miraculous de Ladybug. Esto sí que no te lo esperabas pero sí. Y finalmente Sasuke Sarutobi quien fue el tercer portador de un Miraculous usó el Miraculous del mono. Aunque lamentablemente de Sasuke Sarutobi no tenemos ninguna imagen en particular así que ponemos al personaje de Naruto. Ok no. Y finalmente Kagami es la cuarta persona en portaron Miraculous usando particularmente el que ya todos conocen es decir el del dragón. Número 7. Kagami es la segunda persona cuya identidad ha sido revelada después de Chloe Bourgeois como Queen Bee. Aunque a diferencia de Chloe Bourgeois, Kagami todavía no le revela esa identidad a todo el mundo como si hizo Chloe. A pesar de ello Ladybug ha confiado en ella para darle el Miraculous una segunda vez como pudimos apreciar en el capítulo de Love Either. No sabemos si seguirá siendo la portadora del Miraculous del dragón pero es muy probable que sí. Su madre Tomoe Tsurugi también conocía su identidad sin embargo al ser desakumatizada en el episodio de Ikari Gosen la olvidó. Digo al menos algo es algo esperemos que Kagami siga siendo portadora ya que es alguien que podría servirle de mucha ayuda a Ladybug. Número 6. El nombre Ryuko significa dragón y niña, es decir niña dragona. La primera parte del nombre Ryuko, Ryu significa dragón y finalmente Ko significa niña. De hecho este es un final común para los nombres de chicas japonesas como por ejemplo Sawako, Naoko, Aoko, Aiko, Akiko, Chieko, Chiyoko, etc, etc, etc. Así que la terminación Ko es algo muy común para los nombres japoneses y particularmente parte del nombre Ko puede tener también múltiples significados dependiendo del kanji en donde se esté usando. Por ejemplo puede significar tigre. ¿Será esto alguna pista de que a lo mejor Kagami pueda ser portadora del Miraculous del tigre en un futuro? La verdad no lo creo pero tenía que decirlo así que perdónenme. Número 5. Kagami fue revelada también en una sinopsis de la temporada número 2, particularmente el 31 de agosto del año 2017. Podríamos decir que particularmente ese día fue el día fatídico para todos los fanáticos de la Adrinette, ya que cuando se reveló la existencia de Kagami se dijo que también iba a llegar una chica que iba a mover el tapete de Adrin. Así que de alguna forma u otra todos intuíamos que Kagami sería un personaje importante pero que a la vez le metería cizaña al cuadro amoroso que hasta ese momento no se había visto afectado. Así que ya saben para que lo celebre en 31 de agosto el día que la Adrinette empezó a morir. Ok no. Número 4. En el episodio de Ikarigosen mencionan que Kagami tiene sangre tipo O. En la teoría de la personalidad del tipo de sangre, una creencia japonesa pseudocientífica, se dice que las personas con sangre tipo O son seguras, autodeterminadas, ambiciosas, competitivas y atléticas, pero también se dice que son impredecibles, egocéntricas, frías, agresivas, arrogantes y envidiosas. Puede ser muy debatible el cómo es que Kagami si cumple con estas características, sin embargo todos podemos concordar que al menos Kagami como personaje cumple aunque sea un 70% de las características ya mencionadas anteriormente. Y esto es algo muy padre de saber porque también nos quiere decir, repito, que Thomas Astruc y su equipo de trabajo han construido a Kagami con muchas referencias japonesas y es un personaje completamente construido con un montón de investigación de fondo, lo cual hace que Kagami sea quizá uno de los mejores personajes de la serie hablando en cómo se planeó y en cómo es que han planeado su camino a lo largo de esta serie, aunque a muchas personas les cueste esto, llegados a este punto de este video no me lo van a poder negar. Quizá por eso Kagami a diferencia de Luca ha tenido más protagonismo en la serie. Número 3. Poco se sabe respecto al contrato que tienen la mamá de Kagami y Gabriela Grest, sin embargo todos podemos determinar que Kagami seguirá siendo un personaje bastante importante para la temporada número 4 junto a su madre y eso básicamente porque en el episodio de Festín, su madre fue una de las personas que se quedó mirando, o bueno no mirando porque es ciega, sino que se quedó escuchando atentamente el televisor cuando se estaba reportando la aparición o mejor dicho el regreso del templo de los Miraculous, como si se tratase de algo que ella supiera o como si se tratase de algo que le generara cierto interés. Aún no sabemos la razón por la cual Gabriel y la mamá de Kagami están en conjunto planeando algo, pero una curiosidad es que muchas personas mencionan que podría ser debido a que la mamá de Kagami sabe de la existencia de más Miraculous y que no es una total ignorante respecto a este tema, Gabriela Grest de alguna forma u otra lo supo y por eso es que está tan apegado a la mamá de Kagami, simplemente por interés propio y que por su parte la mamá de Kagami quizá quiera los Miraculous y también de alguna forma u otra esté usando a Gabriela Grest. ¿Cuál será la verdadera razón? No la sabemos, lo que sí sabemos es que Kagami es hermosa. Y también por otro lado por mucho tiempo se ha tenido en cuenta esta hipótesis y dice que básicamente el pacto que tienen la mamá de Kagami y Gabriela Grest es para que sus hijos terminen casados. Aunque esto podría llegar a pasar siento yo que es una hipótesis que no va mucho con lo que nos han demostrado en Miraculous. Creo yo que ese no es el ejemplo que Thomas querría para su serie, pero de igual forma puede que sí, al final de cuentas Adrien si termina casado con Kagami y no con Marina y puede que efectivamente todo esto sea algo que no nos esperemos y que efectivamente ese sea el pacto de la mamá y Gabriela Grest. ¿Tiene sentido? Pues la verdad es que más o menos, ya lo descubriremos hasta la temporada número 4. Número 2. Kagami es la primera persona que se conoce en la historia en usar el Miraculous del dragón, así que ella básicamente lo estrenó. Y también Ryuko es uno de los pocos superhéroes cuyos ojos se sabe que cambian cuando se transforman. Sus ojos se vuelven dorados con escleras amarillas. Los otros ojos que cambian cuando un portador se transforma son los de Katnoy, cuyos ojos son verdes sobre escleróticas verdes. Y Mayura que tiene ojos con iris rosados y escleróticas rosas que se desvanecen en un índigo oscuro. No sabemos por qué particularmente estos tres personajes, a diferencia de los otros superhéroes, pero probablemente se deba a un tema del Kwami. Número 1. Básicamente en todos los doblajes del episodio de Ikarigosen, al final se revela que Kagami y que Marinette de los signos del zodiaco chino son dragón y serpiente respectivamente. Con Kagami era algo bastante obvio que fuera el dragón, sin embargo el hecho de que sea dragón, confirma que Kagami es un año más grande que Marinette, ya que particularmente el año del dragón es el año 2000 y particularmente el año de la serpiente es el año 2001. Así que con esto confirmamos que Kagami nació en el año 2000 y Marinette nació en el año 2001. ¿Tú en qué años naciste, crack? ¿Naciste en algún año de estos dos? Si es así déjalo acá abajo en los comentarios. Sin embargo a lo que iba con esto es que en todos los doblajes se mencionó aquello, sin embargo en el doblaje francés que podríamos considerar es el doblaje oficial de la serie, cambiaron este pequeño detalle y más bien dicen que Kagami es el signo zodiacal de Scorpio. Eso quiere decir entonces que el cumpleaños de Kagami es entre el 24 de octubre y el 22 de noviembre. Eso quiere decir entonces que Kagami, si Adrien tiene la misma edad que Marinette, es un año mayor que Adrien. Y finalmente pero no menos importante, el maestro Fu, un personaje también muy misterioso que por el momento no aparecerá dentro de la serie, pero que estamos seguros es una buena forma de cerrar este vídeo porque a lo mejor mucho de lo que vamos a decir no te lo sabías. Número 12. En una feria de licencias en Corea del Sur, al mero inicio de esta serie, algunas revistas que trataban la temática de Ladybug y Katnoy ya estaban disponibles en ese momento, así que la primera vez que se reveló al maestro Fu como personaje no fue dentro de la serie como tal, en realidad fue cuando una asistente tomó una foto de una misteriosa figura mirando a Marinette y Adrien en el parque desde un diario. Esta fotografía es la que están viendo justo ahora en su pantalla y cuando se le preguntó quién era la figura, Wilfred Payne el codirector de la serie respondió que él era el maestro Fu. Vaya forma de revelar a un personaje ¿no? No lo sé, fue muy extraño, pero sí era un detalle que sinceramente no podía pasar desapercibido. Número 11. La edad del maestro Fu, que en realidad su verdadero nombre es Wang Fu, es de 186 años, haciendo evidentemente que este sea el personaje más longevo visto en esta caricatura. No sabemos con exactitud qué edad tiene Marianne, probablemente no la misma que el maestro Fu, así que el maestro Fu sigue siendo el personaje más longevo dentro de la serie, hablando de los humanos evidentemente porque los Kwamis han vivido desde hacía millones de años. La longevidad del maestro Fu y cuánto ha vivido no se debe a los Miraculous, sino más bien a su estilo de vida. No sabemos exactamente cuál ha sido su estilo de vida, pero 186 años ya es demasiado y obviamente esto hace que haya nacido mucho tiempo atrás antes que Gabriel Agrest o Emily Agrest. Así que el maestro Fu no tiene nada que ver con el hecho de que Gabriel, Natalie y Emily hayan encontrado los Miraculous en el Tíbet. Número 10. Quizá no lo habías pensado de esta forma, pero la única persona que conocía la verdadera identidad de Lady Bajikano hasta el final de la temporada número 3 era el maestro Fu. Después de esto y después de que perdiera la memoria, la única persona que actualmente sabe la identidad de estos dos muchachos es Marianne, la novia o bueno la amiga con derechos, no sé qué sea, del maestro Fu. Lo cual lo hace un dato interesante, porque como ya hemos dicho en varios videos, la serie no tiene las cosas por casualidad. ¿Será esto alguna pista de que Marianne pueda convertirse en algún personaje un poquito más relevante para el futuro? ¿Nosotros sabiendo que ella es la única persona que sabe la verdadera identidad de Marinette? Ya el tiempo lo dirá. Número 9. En el episodio de Sandway de la temporada número 2, la pesadilla del maestro Fu es que los fantasmas de los guardianes del templo de los Miraculous lo estuviesen acusando de quemar el templo y perder los Miraculous del pavo real y de la mariposa, lo cual nos está dejando en claro que el maestro Fu no puede descansar del todo debido a estas pesadillas. Probablemente él mismo se reprocha haber perdido los Miraculous, pero este detalle en particular también puede ser una pista para el futuro, lo cual resulta ser muy curioso, sobre todo por lo que diremos en una curiosidad más adelante. Pero quédate con este detalle en particular, ¿vale? No lo pierdas de vista. Número 8. La forma del maestro Fu con el Miraculous del pavo real es similar a la que posee Mayura, es decir, el mismo traje y la misma cara azul. La realidad de esto es muy diferente y es que cada Miraculous se adapta a su portador, es decir, si tú usas el Miraculous de Ladybug, obviamente no vas a tener el mismo traje que el que tiene Marinette. Por ejemplo, con base en esto podemos decir que realmente la verdadera forma del maestro Fu con el Miraculous del pavo real no es la que vimos dentro de la serie. Más bien, para no complicarse mucho el diseño de un nuevo portador, es muy probable que los que trabajaron en esos flashbacks del capítulo de Festín hayan reciclado el mismo traje y la misma apariencia que tenía Mayura como Natalie, pero no forzosamente porque el Miraculous del pavo real en todos los portadores tenga que lucir de esa forma. De hecho, creo que a nadie le gustaría tener la piel azul, ¿o sí? Número 7. Gracias al final de la tercera temporada y a capítulos como Backwarder y Star Train, sabemos que el tren en donde el maestro Fu se fue con Marian, que se llama Star Train y que de hecho sí existe en la vida real, pero eso ya es otro tema, viaja de París a Londres y de hecho esto nos confirma que el maestro Fu actualmente durante la cuarta temporada vivirá en Londres. Esto no es algo nuevo ya que desde el episodio de Backwarder en los flashbacks que tuvo con Marian habían mencionado que el maestro Fu ya había ido a vivir a Londres cuando escapó de París por la Segunda Guerra Mundial, así que es muy probable que el maestro Fu ya tenga una casa por allá, o quizá podamos ver a alguien más de sus amistades, no lo sé. Tantos años viviendo en Londres desde la Segunda Guerra Mundial hasta el inicio de la serie Miraculous Ladybug cuando regresó a París por Hawk Moth, pues evidentemente tiene que tener una vida por allá, ¿no? Tantos años por allá, incluso hasta podría tener un hijo perdido, ¿se imaginan? Número 6. El maestro Fu es la segunda persona de origen chino que porta el Miraculous del pavo real. La primera persona que lo portó aún se desconoce su nombre, sin embargo ya la hemos podido ver en varios episodios, como por ejemplo en el libro de los Miraculous del capítulo de El Coleccionista y cuando el maestro Fu le enseña los sentimonstruos a Marina. Podemos ver al primer portador de este Miraculous y como había dicho hace un momento, su piel no es azul y su traje tampoco es igual al de Mayura ni al del maestro Fu en el capítulo de Festín cuando portaron este Miraculous. Esto automáticamente haría que entonces Nathalie se convirtiese en la tercera persona de origen conocido en usar este Miraculous del pavo real. Número 5. Dado que el templo fue destruido 172 años antes de los eventos del capítulo de Festín, eso implica que el maestro Fu tenía 14 años cuando el templo y la orden de los guardianes desaparecieron. Casualmente, esta es la misma edad a la que Marinette y Adrien recibieron sus dos Miraculous. Número 4. Ahora que sabemos que el maestro Fu tenía 14 años al momento en el que se destruyó el templo de los Miraculous, sabiendo que los eventos de Miraculous Ladybug se desarrollan del año 2015 a 2016, 2016 siendo el final de la temporada número 3, porque ya pasó un año desde la primera temporada hasta la tercera, según algunas pistas que nos ha dado la serie, eso significa que si al 2016 le restamos los 172 años que tiene desde la destrucción del templo de los Miraculous, aquello implica entonces que en 1844 el templo de los Miraculous fue destruido. Y si nosotros hacemos una simple resta de 1844 menos los 14 años que tenía el maestro Fu cuando esto se propició, entonces nos dice que el maestro Fu nació en el año 1830, significando entonces que su signo zodiacal chino es el tigre. Casualmente este mismo año de 1830 se dio la revolución de 1830 que comenzó en París, Francia, y una pintura que se llama La Libertad guiando al pueblo conmemora esta revolución. Casualmente esta pintura llamada La Libertad guiando al pueblo sirvió como inspiración para una de las escenas del final de la segunda temporada, El día de los héroes, y que Thomas Astrup ya había puesto desde el año 2016 en octubre. Mencionando particularmente que así terminaría la temporada número 2. Número 3. La relación que tiene Marianne y el maestro Fu es algo muy misterioso. No sabemos particularmente si Marianne tiene algo que ver con el templo de los Miraculous, probablemente no. Sin embargo es de extrañarse que ella sepa acerca de la existencia de los Miraculous y básicamente supiera sobre los Miraculous de Lady Buggy Cat no en el episodio de Backwarder. Lo que quiero decir con esto particularmente es que, o bien el maestro Fu le tenía mucha confianza, el origen de Marianne entonces es un poco desconocido y no sabemos qué edad tenga. Sin embargo, como dato curioso de este personaje, su nombre hace referencia a una chica llamada Marianne que también sirvió a la resistencia francesa durante la segunda guerra mundial. Y este personaje de la resistencia francesa que sí existió en la vida real, es la abuela de uno de los trabajadores en Miraculous Lady Buggy actualmente, llamado Fred Lenoir. Vaya dato curioso, ¿cierto? Número 2, y este es el dato que te va a volar la cabeza. Su Han, quien nosotros podemos decir por su vestimenta es probable que pueda ser un guardián del templo de los Miraculous, puede que él era el anterior guardián de la caja de los Miraculous que todos conocemos actualmente. Y no solo era el anterior guardián, jamás dejó de serlo, haciendo que el maestro Fu nunca fuera el verdadero guardián de los Miraculous en todo este tiempo que llevamos viendo la serie. A ver, a ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? Cuando se transmitió el capítulo de Festín, se nos dijo que nos mostraron la misma caja de los Miraculous que tenía el maestro Fu en su pasado, cuando el templo de los Miraculous fue destruido, porque el guardián pasado de esta caja no renunció a ella. Así que, en teoría, el maestro Fu nunca fue el guardián de los Miraculous, no de manera formal, porque si el anterior guardián hubiese renunciado a la caja y se la hubiese pasado al maestro Fu, entonces el diseño de la caja de los Miraculous que tenía en su posesión el maestro Fu hubiese cambiado a un diseño más afín al maestro Fu. Así que, en teoría, si lo vemos desde esta perspectiva, el maestro Fu jamás fue un guardián de los Miraculous, y en realidad la caja de los Miraculous que todos conocíamos hasta antes de que Ladybug se convirtiera en la nueva guardiana, pertenecía a alguien más. ¿Qué tiene que ver Su Han en todo esto, entonces? Pues nosotros creemos, y esto ya es una teoría nuestra, que probablemente Su Han era ese anterior guardián de los Miraculous, que ahora que el templo de los Miraculous ha regresado, volverá para reclamarla. Y viendo que Ladybug es ahora la nueva guardiana, pues haría mucho sentido que entonces Su Han llegara a la serie. Vaya datos, ¿cierto? Qué locura. Número 1. El maestro Fu volverá. Curiosamente, el ciclo del personaje del maestro Fu es muy probable que aún no haya terminado. Su propósito principal como personaje era instruir a Marinette como guardiana de los Miraculous y como una muy buena portadora, y vaya que ha cumplido ese propósito al pie de la letra. Básicamente, ¿qué más le podríamos pedir si ya hizo que Marinette se convirtiera en una portadora y guardiana excepcional? Sin embargo, entonces llega el detalle que les dije que tuvieran presente del capítulo de Sandboy. A pesar de que haya perdido la memoria, en el capítulo de Festín, él nos mencionó que en algún momento de su vida tendría que ir al templo de los Miraculous a disculparse con los guardianes por todos sus errores en el pasado. Es algo que la serie ya nos ha dicho literalmente, pero es algo que todavía no se ha cumplido. Por lo tanto, nosotros creemos que el maestro Fu va a volver a la serie. No sabemos si su memoria se va a restaurar, pero quizá los monjes del templo de los Miraculous puedan ir a buscarlo para hacer pagar las consecuencias de sus errores. Y así como existe un hechizo que le quitó la memoria, también podría existir un hechizo que se la regrese. Esto es algo bastante, bastante curioso porque, repito, el maestro Fu se ha quedado como en un vamos a ver qué es lo que pasa con él. Pero tú, ¿qué es lo que piensas? Déjalo acá abajo en los comentarios, ¿vale? Y bien, si llegaste hasta el final de este video, te felicito. Por favor, acá abajo en los comentarios dime, ¿qué tanto de esto ya te sabías y qué tanto no? De todas las curiosidades en total, ¿cuántas serán ya de tu conocimiento? Déjalo acá abajo en los comentarios, ¿vale? Sin más que decir, yo me despido de la recopilación del día de hoy. De tu lado derecho estará apareciendo un video en donde hablamos sobre cosas que sí o sí van a suceder en la película de Miraculous Ladybug y seguramente a todos nos va a impactar. Y de tu lado izquierdo estará apareciendo un video en donde hablamos sobre dos detalles importantísimos del final de la temporada número 3 que jugarán un detalle y nunca lo habías pensado así en la cuarta temporada, ¿vale? Nos vemos.